Bueno, muchas gracias. Estoy, creo que esté grabando en el disco duro, que creo que es lo que estoy haciendo. Si no, lo buscaré y lo encuentro en algún lugar. Y aquí tengo ya la presentación. Se las he pasado por el grupo de WhatsApp para que tengan el PDF que he hecho. Y bueno, podemos comenzar con la presentación. No voy a hacer tanto disco, share screen. Esto de aquí. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, sí, me dicen. Se ve la presentación, ¿no? Sí. Ah, ya, genial. Todo bien, gracias. Gracias, sí, porque eso necesito saber. Bueno, vamos a hablar ahora y por favor siéntense totalmente cómodos de interrumpirme si es que tienen alguna idea o si tienen alguna pregunta específica. Pero traten de mantenerlo, digamos, preciso porque quiero avanzar para tener tiempo para discutir realmente. Hacia el final ya les puedo decir que la parte de las preguntas frecuentes que hay sobre la estandarización de una lengua, creo que podemos tener esa parte como ya más abierta para discutir. Pero si tienen durante las tres primeras partes alguna pregunta específica, por favor, me lo hacen saber, me pueden interrumpir, ¿no? Pero bueno, comencemos, ¿no? Quiero hablar solamente de la estandarización lingüística en el caso particular del quechua sureño. Y vamos a definir qué es estandarización y vamos a definir también qué cosa es el quechua sureño para tener una idea de qué estamos hablando cuando decimos que queremos estandarizar una variedad del quechua. En este sentido, la primera advertencia es que no vamos a poder estandarizar las lenguas quechua en general. Esa es una idea que voy a mostrar que no tiene realmente fundamento para hacerse un quechua y que es un sueño que podría ser muy, un sueño muy elogioso, un sueño muy idealista de poder tener una misma lengua quechua que se hable desde Colombia hasta Argentina. Pero eso en realidad, por las razones básicas de la política, la geopolítica sudamericana después de la colonia, es imposible. Entonces ya desde el principio, si ustedes decían, ah, vamos a ver si se puede lograr una unión entre todos los quechua de Sudamérica, manan canchu, chay, eso no hay, ¿ok? Y no habrá tampoco, pero sí podemos hacer algo con el quechua sureño, y eso sí se puede hacer de una manera clara. Hablemos de algunas nociones básicas sobre lingüística y el quechua que nos van a servir para entender justamente de qué se trata esto. Bueno, la terminología básica para ustedes probablemente sea conocida para algunos, pero para algunos quizás no. Y esto sí es bien importante porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué es una lengua? Uf, o sea, bueno, en realidad una lengua en un sentido técnico es cualquier sistema de signos que tiene una gramática y que te permite comunicarte. O sea, cualquier forma hablada que una comunidad utiliza para intercambiar ideas ya es una lengua. Si la comunidad tiene cinco hablantes, es una lengua. Si la comunidad tiene mil millones de hablantes, es una lengua. La diferencia no es una diferencia de tamaño, no es una diferencia de prestigio, no es una diferencia de nada de eso. En realidad es que todas esas lenguas, pequeñas, grandes, inmensas, comparten la misma base que es signos que tienen gramática y que permiten comunicarse. Nada más. Y esa es una idea un poco más filosófica incluso, que es un sistema que permite la expresión de infinitos conceptos mediante un número finito de unidades y reglas. Básicamente eso es todo, eso es lo que hace una lengua. Tienes una cantidad de palabras, tienes una cantidad de reglas, las utilizas y puedes decir cosas como, ayer vi un monstruo verde que salía de mi ventana y que luego se convertía en mil estrellas. Nadie ha dicho esa frase en la historia de la humanidad probablemente antes de ahora, pero yo acabo de decirla y la he dicho en español porque conozco las palabras y las reglas del español. Y puedo decir cualquier cosa que se me ocurra en español. Y del mismo modo, cualquier cosa que a un quechua hablante se le ocurra, la puede decir en quechua. Ese es el poder de una lengua, poder crear, expresar conceptos infinitos con medios finitos. Ahora, ¿qué es un dialecto? La distinción tradicional entre lengua y dialecto tradicional, en el sentido más coloquial del término, es lengua, good, dialecto, bad. Esa es la distinción tradicional. Una lengua, como básicamente un lingüista famoso, Weinrich, dijo que una... ¿Qué es una lengua? Una lengua es un dialecto que tiene un ejército y una armada. O sea, si tienes poder político, eres una lengua. Si no tienes poder político, eres un pobre y vil dialecto. Eso es una visión falsa. En términos lingüísticos, un dialecto no es nada más ni nada menos que un subconjunto de una lengua definido por hablarse en una región. O sea, el español es una lengua y el español que se habla en Lima es un dialecto. Es el dialecto limeño del español. Y el dialecto que se habla en el distrito de Comas es el dialecto comense del español limeño. Es simplemente hacer una distinción geográfica. Puedes hacerlo en lugares muy grandes. Por ejemplo, el español peruano es un dialecto del español. El español de Lima es un dialecto del español peruano. El español de Iquitos es un dialecto del español amazónico peruano. ¿Se dan cuenta? Es solamente, es un término puramente técnico que se basa en distinciones geográficas. Nada más. Entonces, hay que desterrar la idea en esto. Al menos en lingüística se hace así. Yo puedo hablar de dialectos y no estoy diciendo nada malo. Si yo digo el dialecto cusqueño del quechua, no estoy diciendo ah, los cusqueños hablan un dialecto. Estoy hablando en términos específicamente técnicos. Es el habla que se habla en la región del Cusco, del quechua. Nada más. Así como el dialecto ayacuchano, el dialecto huanca, son formas dialectales que se hablan en regiones. Para evitar a veces decir el dialecto, 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 y que la gente piense uy, qué feo, le ha dicho dialecto, uy, 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 bronca. Para evitar eso, también los lingüistas utilizan la palabra variedad. Una variedad es un término más neutral y se habla para diferentes tipos de habla. Puede ser habla geográfica, un dialecto. O sea, un dialecto es una variedad geográfica. Pero también puede ser una variedad que se basa en edad. Por ejemplo, él habla la variedad de la gente que tiene más de 50 años versus la variedad de los chibolos que tienen los pulpines, digamos, ¿no? Entre 20 y 30 años. Eso también es una distinción, es una variedad. Pero estoy utilizando un parámetro de edad. Y finalmente, el registro. El registro es muy importante para hablar de una lengua estándar. Si un registro no es nada más que la variedad que un hablante, una persona, yo, Kate, el Walden, Gisela, cualquier persona, cualquier individuo es capaz de hablar con más de una variedad. O sea, eso tienen que grabárselo en la cabeza porque si no, no van a entender cómo se usa un estándar. Un estándar es una variedad más que un individuo puede dominar. Cuando estás en un nivel coloquial, o sea, informal con tus patas, hablas la rica jeringa, pero cuando estás en la universidad y tienes que escribir un ensayo, no vas a decir, ahora, te profesor, te voy a escribir este rico ensayo para que lo disfrutes. No vas a comenzar tu ensayo hablando así. Tienes que comenzar, en este ensayo mostraré que la hipótesis tal, ya eso es registro formal. Y si eres capaz de dominar las dos cosas, eres un hablante que domina más de un registro. Bueno, punto. Lo siento si es que hay algunos errores tipográficos, es que mi computadora, digamos, las quiere. Mi PowerPoint quiere hacerlo todo en inglés. Y a veces es difícil controlar que hace autocorrección. Ahora, ¿qué cosa es una lengua? Ya lo sabemos, un sistema de signos que se utiliza para decir una infinidad de ideas con medios finitos. Pero las lenguas se parecen entre sí. O sea, tú puedes tener una lengua y esa lengua crece, se hace muy grande y luego comienza a expandirse y los hablantes de una comunidad comienzan a hablar de una manera y esa manera se diferencia de los hablantes de otra comunidad. A pesar de que ellos antiguamente venían de la misma comunidad, comenzaron a crecer. Porque la gente migra, la gente cambia, la gente entra en contacto con otras culturas y comienzan a influirse mutuamente. Eso produce cambio lingüístico. Esos cambios, cuando tú vas trazando la historia de esos cambios, tienes que diferentes comunidades, que pueden ser más pequeñas o más grandes, tienen un mismo tronco común. Si comparten un tronco común, decimos que son una familia lingüística. Ahora, luego voy a explicar la idea de lengua nación. Básicamente, por ejemplo, el árabe. Para ustedes, el árabe es, o para la gente común y corriente, dicen, ah, mi amigo habla árabe. Bueno, esa es una manera informal de hablar. Una persona no habla árabe. El árabe es una familia de lenguas. O sea, yo no hablo todas las lenguas árabes. Yo puedo hablar árabe levantino, el árabe de Jordania, árabe peninsular, que es el árabe de Oman, el árabe de Arabia Saudita, o puedo hablar el árabe de, no sé, de Marruecos, o puedo hablar el árabe de Túnez, que son formas diferentes de árabe. Entonces, las personas cuando piensan en árabe, están pensando en esto de acá. Están pensando en el estándar moderno árabe. Esa es la lengua estándar árabe, que se basa en el Corán. Entonces, cuando un árabe de Jordania, que está al este, al extremo oeste, o de Irak, quiere hablar con un árabe que está en Túnez, o en Libia, que están en el oeste, si hablan en su propia variedad de árabe, no se van a entender. Son dos lenguas totalmente diferentes. Pero, para entenderse, ¿qué hacen? Utilizan el árabe estándar moderno, que se basa en el Corán, porque todos los árabes reconocen el Corán como un texto sagrado, y todos lo tienen que leer en algún momento de su vida, o es lo más común que lo lean. Entonces, si quieres entenderte, ¿qué utilizas? Una forma lingüística que, por un peso cultural e histórico, es compartido por un gran número de hablantes. Otro ejemplo sobre esto. El chino. Otra lengua, cuando tú dices, eso es lengua-nación. Tú piensas que hay una nación, un estado, que habla una sola lengua, porque tú dices, bueno, son la misma gente, tienen la misma cultura, tienen el mismo país, tienen la misma nación, tienen la misma lengua. Esa es una visión coloquial, es una visión inexacta. China, como país, como nación, tiene un montón de grupos étnicos, cientos de grupos étnicos. Piénsen, son miles de millones de personas en China. Entonces, no puedes tener tanta gente, y todas son la misma nación. Claro, esa es una idea del Partido Comunista Chino, que todos son la misma nación china, y, bueno, yo tengo una política sobre eso, que es básicamente, nadie debe oprimir a nadie, y el gobierno chino hace esas cosas. Justamente porque así se va a hacer el colonialismo. Quieres imponer una sola visión. Entonces, por eso, existe una lengua que se considera como el chino estándar, el mandarín. Cuando tú dices, eh, fulano habla chino, o fulanita sabe hablar chino, en realidad lo que estás diciendo es, ella habla el mandarín estándar. Ni siquiera el mandarín es una lengua estándar por sí sola. El mandarín es una rama, es un grupo de lenguas. Hay varias lenguas mandarín, y esas lenguas a veces no se entienden muy bien entre ellas. Imagínense cuán diverso es el universo de la familia china. Entonces, para evitar que esa gente esté hablando y no se puedan entender, para favorecer la comunicación oficial, el gobierno chino, a inicios del siglo XX, crea un estándar. Y ese estándar se basa en la pronunciación de Pekín, o Beijing, se basa en el vocabulario de diferentes variedades de las lenguas de mandarín. O sea, toma palabras de esta variedad, de esta variedad, pero todas son parecidas. Y luego, para la gramática, la sintaxis, se basa en las obras literarias más populares del siglo XIX. O sea, el chino estándar es una lengua muy artificial. O sea, se ha creado para mantener unidos a diferentes personas usando ciertas características de otras lenguas. El romance. El romance es la familia lingüística del español, el catalán, el italiano, etcétera, etcétera. Todos ustedes creo que conocen varias lenguas romances. De hecho, son muy populares. El italiano, el francés y el español son lenguas, y el portugués son lenguas súper habladas en el mundo entero. Sin embargo, históricamente, todas se forman a partir de una misma entidad sociopolítica, el imperio romano. Piensen, comparen el imperio romano con China. Es parecido en términos históricos. Tienes una gran excesión de terreno, todos están gobernados por el mismo sistema político, pero son gente muy diferente y comienzan a hablar formas cada vez más divergentes. Si el imperio romano se mantuviera hasta el día de hoy o hasta tiempos muy modernos, probablemente, como una entidad política fuerte, probablemente hubiera impuesto y de hecho lo hizo de una manera diferente el uso del latín entre todos los pueblos romances. Es como si tú hablaras español, catalán, francés, italiano, pero todas esas gentes en esos países que en realidad serían provincias de un imperio romano tendrían que aprender obligatoriamente latín clásico. Y ese sería el estándar. Ahí ese estándar se llamaría probablemente romance estándar. No existe, claro, ¿por qué no existe? Porque Italia, España, Francia formaron sus propios imperios. Y esa separación política creó una necesidad de sus propias lenguas estándares porque luego se expandieron y llevaron sus lenguas a otros lugares, España a Latinoamérica. Entonces, esa es la idea de lengua, ahora se dan cuenta cómo funciona esto de lengua nación. Si tu grupo de hablantes crece, 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 crece y tiene poder político y comienza a imponer o comienza a relacionarse con otras, no necesariamente imposición, aunque es lo más común, sino que comienza a tener relaciones culturales mucho más intensas con otros pueblos, probablemente van a querer crear una lengua estándar o se creará sola. También veremos algo de eso. Sin embargo, las variedades que no llegaron a expandirse políticamente se quedaron como lo que se llama lengua vernacular. Una lengua vernacular es una lengua, es una lengua, no tiene nada de malo, simplemente que no ha llegado a una expansión de tipo político y a usarse de manera para cuestiones económicas y administrativas. El catalán y el valenciano son un ejemplo. El catalán y el valenciano son en efecto la misma lengua. Una persona que habla catalán se entiende perfectamente como una persona que habla valenciano. No tienen ningún problema, son más parecidas entre sí que el quechua ayacuchano y el quechua cusqueño. Sin embargo, porque los catalanes tienen su autonomía y tienen una región que llaman Cataluña y los valencianos tienen su región que llaman Valencia, siempre dicen que el valenciano es diferente, es otra lengua diferente del catalán. Claro, esa es una cuestión de lengua en sentido político, pero no en sentido lingüístico. En sentido lingüístico, el catalán y el valenciano son exactamente la misma lengua, con diferencias, obviamente, como decir el español, como decir el quechua que lo cual también es una visión complicada porque realmente el quechua, como lo entendemos ahora, el quechua cusqueño, por ejemplo, el más popular, no fue la lengua que utilizaron los incas para gobernar al imperio. Ese era otro quechua diferente, que voy a explicar después. Entonces, la gente tiene esta idea que es una idea casi folclórica, es decir, oh, el quechua es una lengua, la lengua de los incas, y por eso piensan que el imperio incas es como China. Tenía un montón de gente de diferentes pueblos, pero hubo un grupo que gobernó con la misma cultura y que impuso esta lengua para todos. Lengua nación. Eso no ocurrió con los incas, los incas tenían otro sistema de hacer las cosas diferente. El quechua preexiste a los incas, eso ya es, o sea, todos los lingüistas, cualquier lingüista que le preguntes te va a decir el quechua es una lengua que existe mucho antes, miles de años antes que el primer inca se pusiera la mazca y pacha en la cabeza. Por eso hay una división básica de esto. El quechua se divide en dos grandes grupos. El quechua central, ustedes pueden ver aquí, y tienes el quechua periférico, que básicamente es todo aquello que está afuera del centro, la periferia. Este es el quechua 2, este es el quechua 2B, este es el quechua 2A, y estas cosas pequeñitas acá son el quechua 2, perdón, este es el quechua 2C, y este es el quechua 2A. ¿Ok? Esta división básica no tengo por qué detallar en realidad más que decir el quechua probablemente con gran seguridad debe haber aparecido en esta zona, en la zona central, porque es la zona que tiene mayor heterogeneidad. A ver, ¿cómo explico esto de una manera muy sencilla? Si tú tienes una lengua, esta lengua por regla natural va a comenzar a cambiar. Todas las lenguas cambian. Yo no hablo igual que mi abuelo, yo no hablo igual que mi papá, y probablemente cuando yo tenga nietos, si los tengo, mis nietos van a hablar diferente. Van a hablar un poquito más diferente, pero si tú ves los extremos, mis nietos van a hablar más diferente que mi abuelo. ¿Ok? Es una cuestión natural de la historia. Entonces, la razón por la cual la lengua cambia, el principal factor de cambio, es el tiempo. Mientras más tiempo se habla una lengua en un lugar, más va a cambiar. Mientras menos tiempo se habla en un lugar, menos va a cambiar. Si tú comparas la diversidad que hay acá con la diversidad que hay en el sur y en el norte, esta diversidad es muchísimo mayor. Cualquier persona que conoce el centro del Perú sabe que el quechua ahí es más diverso que en el sur. todas estas personas se parecen en cualquier forma que hablan, todititos, sin excepción. Acá, no tanto. O mejor dicho, hay mucha diferencia. Y acá son bien parecidos también. O sea, por lógica, aquí se ha hablado el quechua menos tiempo. Acá se ha hablado el quechua menos tiempo y aquí se ha hablado un montón de tiempo. O sea, tiene que haber aparecido aquí antes. Esa es la única explicación lógica. Y miren, esta es la visión de las variedades del quechua central. O sea, fíjense en todas las variedades que hay y yo conozco varias de ellas. Yo he estudiado muy bien el quechua de Huaraz, el quechua de Huari. Conozco un poco acerca del quechua de, caramba, es el quechua Huanca y un poco acerca del quechua de, bueno, no es aquí el de Yahuas, es aquí, Daráos, Lincha. Pero el punto es este. Fíjense, esta área de acá, esta área geográfica, es España, es un poco más que la mitad de grande que esto. O sea, es 60% más grande que esta área. Pero en esta área que es más pequeña que España, hay una variedad lingüística que es semejante o comparable a la diversidad lingüística de España. En España se habla español, castellano, catalán, asturiano, ¿qué más? Gallego, que se parece al portugués. Y bueno, el euskera es diferente, no es una lengua de la familia Romance. Entonces, hay por lo menos cuatro, si no cinco, si contamos también, vamos, bueno, el asturiano, ya creo que lo mencioné. Si mencionamos también el español de Andalucía, hay por lo menos cinco variedades que son suficientemente diferentes unas de otras para decir, ah, son diferentes lenguas. Lo mismo puedes decir en el quechua central. El quechua de Ancash, Ancash-Huanuco, es diferente del quechua del norte de Junín, que es diferente del quechua del sur de Junín, que es diferente del quechua, ¿qué más? Bueno, básicamente hay unas tres grandes lenguas quechuas que están en el centro, lo cual demuestra que es muy antigua, la separación tiene que ser muy, tiene que haberse separado con mucho tiempo. Ahora, la diversidad del quechua del quechua 12 es mucho menor. Claro, hay diversidad y todos nosotros sabemos que no es igual la manera como habla un ayacuchano y un huancabelicano que la manera como habla un apurimeño, ni la manera como habla un cusqueño, ni la manera como habla un cuneño, ni como habla un cochabambino. Todo este continuo tiene diferencias en su forma de hablar y los más diferentes son los quechuas de Santiago del Estero, del norte de Argentina. Pero estas personas, si tú ves cómo se escribe, es mucho más fácil, si tú lees textos escritos para todos ellos, tú puedes entender fácilmente desde acá hasta acá. Pero eso no ocurre acá. Muchas cosas escritas para corongo son muy difíciles de entender para alguien de acá. Y cosas que están escritas acá no se entienden acá. Cosas que están escritas acá se pueden entender acá, pero no se entienden acá. Entonces, la diversidad, el problema es con quién te puedes entender. Y el punto es, estos señores de esta zona, todos se pueden entender. Todos, sin excepción. Acá, no. Entonces, esto es mucho más fácil de estandarizar, de crear una variedad que sea común y que tome los factores comunes de ellos. Estas son todas las lenguas quechuas de la manera más, digamos, general posible en su historia. Estoy siguiendo la clasificación que ya es clásica de Alfredo Torero. Básicamente, él y Gary Parker son los padres de la lingüística antiramoderna. Un peruano, Alfredo Torero, estudioso, bueno, San Marquino, estudió en el Colegio Guadalupe, y Gary Parker, un estudioso norteamericano que estudió en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos durante los años 60. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? ¿Qué es lo que nos va, a dónde nos vamos a centrar? Fíjense, esto nada más. El quechua 12 sureño y, para ser más precisos, solamente esto. El quechua clásico, el quechua ayacuchano, chanca, el quechua cusqueño-boliviano, o cosco, joliado, que le dicen, y el, nada más. Esas son las variedades que se comprenden entre sí con más facilidad. Tengo que borrar esto, perdón. Eraser. Ahora, ¿qué es una lengua estándar? Bueno, caractericémoslo. Básicamente, un estándar es una variedad de lengua. No es un dialecto, porque no se habla en ningún lugar. ¿Ok? Una lengua estándar es básicamente es un fantasma. Pero es un fantasma que tiene poderes, en realidad. Está presente. Cuando uno habla un estándar, uno invoca a este espíritu del estándar cuando estás hablando en términos formales. O sea, no hay nadie, y yo sí les juro que es verdad, no hay nadie que nace y se crie en un lugar para hablar el estándar. El estándar se aprende. Entonces, ya de por sí hay que desterrar esa idea de que, ah, el estándar es la variedad que se habla en Lima, es el estándar del Perú. Mentira. Es una variedad que se desarrolla académicamente y que se utiliza en los medios de comunicación y cuando las personas van, estudian periodismo, van a la universidad, van al colegio y desarrollan esa forma estándar. Pero nadie que se crie en su barrio sin educación termina hablando un estándar. Eso es imposible. Pero, ojo, no va a hablar un estándar, pero sí puede hablar un registro formal. Si eres una persona que no tiene ninguna educación, tienes un registro formal. Como hablas con tus amigos, es tu registro informal. Cuando tienes que hablar con una persona mayor o cuando una persona dice, ya, pues jefe, por favor, ya. Ese ya, APGF es registro formal de una persona que tiene menos educación, pero sigue siendo registro formal. Se dan cuenta, hay que tener un poco de cuidado, estamos hablando de diferentes tipos de formas de hablar, pero la forma de hablar formal, cuando la llevas a un plano escrito educativo, se convierte en un estándar. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, un vocabulario preciso y codificado en diccionarios profesionales. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a ser bastante directo, hay muchas personas que con la mejor intención del mundo hacen diccionarios, diccionarios de quechua, tenemos varios diccionarios de quechua. ¿Cuántos de esos diccionarios son diccionarios hechos por lingüistas profesionales que han estudiado lexicografía? Muy pocos. Por ejemplo, el Diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ese diccionario no está hecho por profesionales. Es un diccionario que tiene bastantes problemas justamente porque no está basado en una metodología de la ciencia que se llama lexicografía. Entonces, para tener un diccionario de la Real Academia, a pesar de que una persona puede criticar a la Real Academia como una entidad o colonial, llámala como quieras, pero esos compadres tienen un sistema recontra bien hecho y son profesionales lexicógrafos. o sea, insultalos como quieras, pero saben su chamba, eso sí lo saben muy bien. La ortografía está claramente especificada. Puf, eso es bien claro también. Un estándar tiene unas reglas ortográficas que están dadas. Se escribe de esta manera y no de otra ¿para qué? Para facilitar el aprendizaje porque, repito, cuando tú no naces hablando un estándar, nadie te enseña a hablar un estándar imitando a la gente que habla en la calle. Tienes que ir al colegio, tienes que ir desarrollando ese estilo de hablar, ese registro o estilo. Ahora, hay un conjunto de reglas gramaticales, por supuesto, hay una gramática estándar. ¿Cómo sabemos cuál es una gramática estándar? Por ejemplo, cuando yo digo algo, por ejemplo, si yo digo, oye, ¿qué tú quieres, chico? ¿Qué tú quieres versus qué quieres? ¿Qué tú quieres es claramente marcado? Porque si alguien dice, ¿qué tú quieres? Tú dices, este es un cubano, es un puertorriqueño, es caribeño. La idea es que si tú hablas de una manera que parece que no delata de dónde eres, que no delata quién eres, es más impersonal, entonces es más formal. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Las formas gramaticales con menos marcas son las formas más estándares. Y finalmente, como ya he venido repitiendo, se emplea en contextos formales, cuando tengo que ir a sacar un documento, cuando tengo que mandar una carta a poder, cuando tengo que hacer una solicitud, oficiales, lo que acabo de decir, y educativos, cuando estudio en la universidad, cuando doy clases, cuando leo libros, en estos espacios, se utiliza el estándar con más facilidad. Hay varios tipos de estándar y voy a apurarme un poco para entrar al quechua. Hemos mencionado algunos. Hemos mencionado el chino mandarín, que es una variedad un poco artificial, tomas características de diferentes lugares. ¿Qué otras variedades son artificiales? El quechua unificado ecuatoriano, el quichua. Los ecuatorianos ya han creado y han impuesto en términos oficiales y la palabra imponer no la quiero decir como una cuestión fuerte o fea de que me han impuesto, me han impuesto. No, no, no. Es una forma oficial que se tiene que respetar para poder crear una tradición común de prácticas formales, de prácticas educativas, prácticas oficiales, prácticas de registro cuidado. O sea, no es una imposición en el sentido de que ah, te voy a imponer esto y qué pena, ¿no? No, es básicamente, es la ley. Eso es lo, aunque ustedes no lo crean, es como pagar impuestos. A nadie le gusta hacerlo, pero es la ley. A nadie le gusta que tenga que ser así, pero es la convención, es la tradición, y es la manera como se justifica que tiene ventajas para poder comunicarse con más eficiencia. Vamos a hablar más de eso después. Entonces, la imposición no es una imposición por qué son malos, hay qué malos son. No, es una cuestión que tiene una razón de ser por las prácticas, por las ventajas que trae. La lengua general del Inca, ¿qué cosa es eso? Es el Quechua estándar antiguo. Los Incas tenían un estándar y ese estándar los españoles lo encontraron, usaban ese estándar y lo voy a mencionar después. Esa se llama la lengua general o el Quechua clásico. Y el Quechua sureño unificado. El Quechua sureño unificado también es un estándar que combina características de dos grandes variables o tres, si quieren. El Quechua peruano, huancabelicano, chanca, ayacuchano, andahuaylino. El Quechua inca, que es el Quechua que se habla desde el este de Abancay, perdón, de Apurímac hasta Cusco. Y luego el Quechua collao, que es el que se habla en toda la meseta del collao hasta Bolivia. Entonces, hay que tomar características de estas variedades para crear un estándar unificado sureño. ¿Cuáles son otras formas en las cuales se crea un estándar? Bueno, tú puedes hacer un estándar tomando la variedad más prestigiosa porque tiene algo que la hace mejor. Eso ocurrió en Italia. El dialecto literario toscano-florentino, el italiano que utilizó Dante, que utilizó Petrarca y que utilizó Boccaccio. Los tres más grandes escritores clásicos italianos eran tan famosos, eran tan reverenciados, que un compadre que se llamaba creo que Pietro Bembo, básicamente comenzó a proponer y a escribir siguiendo el estilo de estos escritores y diciendo este debe ser el italiano que todos los italianos de la península itálica debemos usar y tuvo éxito. O sea, tuvo éxito. La gente básicamente comenzó a utilizar esta forma como la forma común, a pesar de que en Italia las variedades, los dialectos italianos son muy diferentes entre sí. El italiano que se habla en Nápoles, en napoletano, es muy diferente que el dialecto que se habla en el norte, en milanés. Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo hay una lengua común que en realidad no toma nada del milanés ni toma nada del napolitano. Simplemente es, a ver, cómo escribía Dante, cómo escribía Petra, cómo escribía Boccaccio, ya, ese va a ser nuestra base. Eso no ocurre en el Perú. No ocurre, tampoco ocurre en el quechua porque no hay un quechua literario. No hay una tradición tan fuerte que nadie, no tenemos un Dante quechua, no tenemos un Shakespeare quechua, no tenemos un Pushkin quechua. ¿Por qué? Porque no hay una práctica literaria quechua que tenga una tradición fuerte. Ahora, una lengua franca es básicamente cuando tienes grupos muy diferentes y todos quieren comunicarse de alguna manera. Ejemplo, el inglés. Si quieres leer cosas sobre ciencia y vienes de Alemania, China, Francia, vas a terminar teniendo que aprender inglés porque todos los científicos utilizan el inglés porque es la lengua que es más común para compartir información. Eso es una lengua franca. Ahora, bueno, aquí tienes, estoy nada más especificando que el caso 1 permite un alcance sobre variedades fuertemente diferenciadas pero culturalmente conectadas. Por ejemplo, también pasó con Alemania. En Alemania el dialecto de Hannover terminó imponiéndose porque, por lo que he estado leyendo, se relacionaba con estilos literarios que muchos escritores comenzaron a utilizar para que sus obras fueran más populares, para que más gente en esa zona pudiera entender. Y el segundo método tiene un alcance sobre variedades muy diferentes que ya han perdido una conexión cultural inmediata pero mantienen una conexión político-administrativa. Por ejemplo, la lengua general del Inca. El imperio incaico tenía que conectar administrativamente diversas regiones con diferentes lenguas. ¿Qué hacemos? ¡Pum! Impusieron una lengua que tenía algunas características mezcladas del quechua norteño y el quechua sureño. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Mana? Bueno. Ahora, sobre los beneficios que puede tener un estándar, básicamente, esto lo voy a decir rapidito porque quiero entrar de una vez a las cuestiones del quechua, ¿no? Es una, brinda una base amplia para los que quieren aprenderlo. O sea, es más fácil aprender porque no tienes tanta diversidad, está más reglamentado y te sirve como una base común. Ahora, permite que haya una escritura mucho más fluida y puedes intercambiar libros, puedes intercambiar textos, puedes intercambiar posts de Facebook si quieres, de una manera mucho más eficiente. La gente, aunque no lo crean, es, perdón, una ortografía caótica impide que las personas puedan leer con facilidad algo. Es como que te hace ruido. Si no tienes ese ruido, puedes leer con más facilidad, es mucho más automático. Preserva rasgos históricos de un lenguaje y permite combatir la introducción masiva de préstamos de lenguas dominantes. Justamente, si tienes un estándar, tienes un diccionario estándar. Y si tú no sabes cómo decir algo, ¿qué haces? Vas al diccionario. De esa manera, en vez de decir, ah, no sé cómo decirlo en quechua, lo digo en español, más, justamente creas una especie de pack up que te dice, ah, no sabes cómo decirlo en quechua, mira, acá hay un diccionario. Busca, ah, mira, así se dice, pon y lo haces. De esa manera, mantienes el quechua sin que siga cayendo más influencia del español. Voy a hablar de eso después. Y ayuda a combatir regionalismos chobunistas. Ah, mi quechua es mejor que el tuyo, por eso tienes que hablar de mi quechua. No, no, no. Si queramos un quechua, un estándar que tome características de diferentes quechuas, no estás hablando ni tu quechua ni mi quechua. Estamos hablando una variedad mixta, una variedad formal, una variedad estándar, que especialmente es un escriturio. Bueno, solamente aquí estaba mencionando esto que hablar no es igual que escribir, el estándar vive principalmente en la forma escrita. ¿Puede usarse un estándar hablado? Sí, sí se puede usar, pero se utiliza en cuestiones, por ejemplo, los noticieros. Los noticieros normalmente tienen esa característica, que utilizan una forma estándar hablada. Cuando la gente da discursos, a veces trata de hablar de esa manera, como si estuviera leyendo. ¿Se dan cuenta? Es hablar como lees y lo que tú lees está escrito. O sea, nadie habla naturalmente un estándar. Solamente lo hablas cuando estás en modo esto está escrito primero. Entonces, no es lo mismo hablar que escribir. Y la letra no es igual que un sonido tampoco. Es una representación convencional. Hay miles de ejemplos para letras que están en español que no tienen el mismo sonido. Por ejemplo, la Che en español o la Elie, la doble L. Algunas personas dicen calle como yo que hablo español de Lima. Si tú eres del Cusco vas a decir calle porque tienes esa Elie polio calle pero yo digo pollo calle pero si eres un argentino vas a decir pollo calle si tienes una doble R yo voy a decir por ejemplo carro otra persona por ejemplo en Bolivia va a decir carro un carro en México también sonríe no sonríe sonríe ri ri es la misma letra pero suena diferente ¿qué significa eso? La letra no es lo mismo que el sonido tú puedes tener una letra y puedes tener varios sonidos ¿qué significa eso? Que la letra sigue una ortografía punto y eso es lo más común no existe a pesar de que ustedes van a decir ah pero uno tiene que hablar uno tiene que escribir como se habla eso es una estupidez no hay ninguna lengua en el mundo entero que sea exactamente igual ni siquiera el coreano que es la lengua con la escritura más perfecta en términos de diseño de equivalencia entre sonido y símbolo ni siquiera el coreano tiene eso ¿por qué? porque las lenguas cambian y el coreano también ha cambiado ahora el estándar no prohíbe no impone formas de hablar eso también hay que desterrarlo si ustedes si nosotros queremos fomentar el uso de un estándar no vamos a decir que estamos imponiendo porque nadie va a hablar como el estándar el estándar te permite a ti hablar como te dé la gana pero si vas a hablar en un registro formal entonces es mejor que utilices el estándar ¿por qué? porque permite una comunicación más fluida porque te obliga a ser más preciso te obliga a ser más claro y te obliga a ser más objetivo justamente esas características claridad objetividad formalidad son características del lenguaje de un registro alto un registro elevado y por eso es natural que tenga su propia forma de usarse su propia variedad lingüística ahora ¿cómo hacemos un quecho sureño estándar? bueno por fin ya llegamos a la parte que queríamos llegar ¿hay alguna pregunta sobre todo lo que he dicho anteriormente? ¿tapugués de un registro se borra un registro soy de un registro ¿tapugués? ¿tapugués ¿tapugués amut No, 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 no. No, no, no. Que así le signifique la pregunta, nada más. Porque sí te he entendido todo. ¿Qué es la última pregunta que hiciste? ¿Cuál es tu mirada al respecto de que tanto el enfoque Chan que el enfoque Collao, a pesar que ya el Ministerio de Educación ha dado una disposición de que gramaticalmente se debe ya aprender, sin embargo hay resistencia de los cusqueños? Claro, eso. Justamente, Huauquichay, eso ahoritita lo vamos a aclarar. Ya llegamos a la parte sabrosa, porque eso es justamente lo que queremos ver. La cuestión está en esta. ¿Se puede tener un quechua sureño estándar que unifique a los ayacuchanos y a los cusqueños? La respuesta es absolutamente sí. Claro que se puede, ya se ha hecho, se está impulsando y está creciendo. La razón por la cual nosotros nos hemos reunido es porque hay una actitud positiva hacia la unidad de los hablantes del surandino, especialmente incorporando a aquellos que son como yo, gente que no habla quechua de forma nativa, sino que lo ha aprendido porque quiere aprender una lengua indígena peruana y porque profesionalmente me importa. Y a muchos profesionales nos debe importar. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, veamos algunas cuestiones sobre el uso histórico del quechua en el Perú. Muy básico, ¿ah? Dime. Antes que continúe, quisiera también hacer un comentario, o quizás por ahí sale una pregunta. Ah, sí, sí, sí. Dime. Este, sobre el tema en el que mencionabas, ¿no? Que no todo lo que se escribe o no es posible decir o no es perfecto o no está bien decir que habla o escribe como hablas, ¿no? Este, solo quería hacer una acotación, por ejemplo, en el japonés, ¿no? Definitivamente es un idioma en el que no se escribe o como se habla. Claro. Porque tiene una, este, tiene... Ideogramas. Sí, será, pues, no sé lingüísticamente cómo lo podrían llamar, pero, por ejemplo, son formas, creo que pueden ser como formas gramaticales. Este, cuando tú te expresas, este, en la manera escrita, para ser formado, un documento formal, este, utilizas un sistema de, de Aru. Y cuando vas a expresarte, este, vas a hablar a la persona, este, utilizas el término más. Ah, ya, 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 claro. Entonces, este, no sé si eso tiene comparación con el que dijiste. Eso es el sistema, creo que ese es el sistema honorífico del japonés. O sea, es una cuestión, o sea, cuando te estás, eso es básicamente cuando te estás refiriendo a una persona que es muy conocida tuya, tienes que utilizar un cierto sufijo cuando hablas su nombre. O sea, San, por ejemplo. Entonces, puedes... No, eso es otro. ¿Es otra cosa? Sí, porque cuando, aunque cuando estés hablando para expresarte para una, este, entre tus amigos... Oh, ok. Ya, usas el término Tamaguchi, que es como que un, un japonés informal, ¿no? Es así como, como el español de calle, le podríamos decir. Ah, ya, entonces, el registro. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Como un registro. Claro, o sea... Pero cuando te vas a dirigir a una persona formalmente, a un profesor, a una persona que no conozcas, pues ahí utilizas ya como que otros niveles más... Bueno, es que más que... Sí, totalmente de acuerdo. Esos son registros... En todo caso, llamaríamos eso los registros formales e informales, ¿no? Efectivamente. Ahora, la manera como se escribe el japonés es muy diferente. Y yo no soy para nada experto. O sea, yo creo que tienen tres alfabetos diferentes, sino cuatro, ¿ah? Entonces, es... Podríamos decir cuatro con el alfabeto. Y luego los signos logográficos. Claro, tienen signos como el chino, que son... Representan ideas. Y luego tienes... Tienen los kanjis, los katakanas, kiragana... El katagana, jiragana y kanji son los tres principales. Entonces, escribir... Son tres principales, sí. Por suerte, el quechua es mucho más fácil de escribir. El quechua es una lengua súper... En ese sentido, sí. Sí, súper fácil de escribir. O sea, realmente... Claro, no llega al... O sea, la idea es, para la escritura, es... La meta es escribir como se pronuncia. Esa es la meta. Esa es la meta que se tiene, pero tienes la otra meta, que es poder incorporar a la mayor cantidad de variedades. Entonces, eso es lo que mucha gente se olvida cuando dice, pero tú tienes... El quechua tiene que escribirse como se habla. No, porque las reglas para escribir mejor, o para que la escritura sea más funcional, sea más práctica, tienes que tener dos ejes, o dos metas, y son opuestas. Una es, tienes que escribir como se habla, y la otra es, tienes que abarcar a la mayor cantidad de gente que se puede entender. Entonces, lo que tienes es un compromiso. Ahora, vayamos una vez más acá, a la cuestión histórica del quechua. Porque eso es súper importante para entender por qué no... Por qué hay problemas para tener un quechua estándar. Por qué no ha ocurrido todavía. Bueno, primera razón por la cual hay problemas, en el Perú y en toda Latinoamérica ya hay una lengua franca, una lengua común, que es el español. Todos los hablantes en el Perú, en algún sentido, para bien o para mal, tienen que hablar español. Porque les permite lograr una educación mucho más internacional. Eso es un derecho, en mi opinión. En segundo lugar, el Imperio Incaico nunca tuvo como lengua oficial el quechua de Cusco. O sea, esto de acá, si quieren podemos ponerle aquí un subrayado, podemos ponerle lucecitas, podemos hacer todo eso, porque esa es una gran verdad. El quechua cusqueño nunca fue el estándar quechua. Ni siquiera en los tiempos de los incas. En el tiempo de los incas, el quechua estándar era lo que los españoles encontraron. Cuando ellos, ustedes, ¿qué creen que hablan? ¿Qué cosas creen? ¿Quién le habló al Inca Tahualpa? Cuando llegaron los españoles y quisieron, este... A ver, creo que hay un mensaje acá, chat. Es verdad, lo siento. Cuando Atahualpa Inca se encuentra con Valverde, con el fraile este del mal, y con Pizarro y con toda su gente, ¿qué cosa creen que le dijeron? No le dijeron, no le dijeron Taitá y Atahualpa. Le dijeron Yaya. Yaya. Porque Yaya es la palabra tradicional quechua. Antiguo, para decir Padre o Señor. O que pueden haber dicho también Apu, que también se emplea hoy en día. Pero no le dijeron Huayquei. Si hubieran dicho Huayquei, obviamente nadie le va a decir Huayquei al Inca, pero hubieran dicho Huau, que era la forma más tradicional. De hecho, ese Felipillo, si fue Felipillo, Martinillo, cualquiera de estos lenguaraces que les decían, tuvo que hablarle en el quechua general. Porque Felipillo, cuando lo agarraron y lo convirtieron básicamente en un esclavo de los españoles, él era un hablante de la lengua tallán, de tumbes. Pero él, Felipillo, estuvo dos años con los españoles, por lo menos, y en ese tiempo lo hicieron aprender quechua. ¿Qué quechua aprendió? No aprendió el quechua cusqueño. Aprendió el quechua chincha y suyo. El quechua clásico. El quechua donde sale la palabra cóndor, inga, tambo, bamba, como pampa. Esas palabras son del quechua chincha y suyo, y son las palabras clásicas que los españoles, cuando llegaron en 1532, encontraron que era lo que todos los puracas hablaban esta lengua, porque los mandaban al cusco a aprenderla. O sea, los incas no los mandaban a aprender con eyectivos. No decían canca para gallo, no decían ojriay, no decían huajay para huajriay. Decían las formas, los usaban con la forma más tradicional. O sea, muy importante. Nunca hubo un quechua estándar cusqueño en el Perú. ¿Se intentó hacerlo? Por supuesto que sí. El prestigio del quechua cusqueño, cuando el quechua cusqueño se convierte en el paradigma quechua, y eso es verdad, ¿ah? O sea, el quechua cusqueño es el quechua más prestigioso. ¿Por culpa de quién? ¿O por razón de quién? El Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, gran escritor, gran literato, promovió fuertemente la tradición cusqueña imperial, cortesana, con los comentarios reales. Pero eso era una cuestión renacentista. En el Renacimiento, y eso ocurrió en España, la ley se entendía. ¿Cuál debe ser la lengua estándar? La lengua estándar debe ser la lengua de la capital. Durante el imperio español, la capital de España no era Madrid, era Toledo. El español toledano es la base del español estándar moderno. Entonces, por la misma razón, el quechua cusqueño de la capital de los Incas tenía que ser el estándar cusqueño. Ojo, estoy diciendo tenía que ser, porque los españoles ya tenían el poder, el poder no lo tenían los Incas. ¿Por qué usaron el quechua cusqueño? Porque querían imitar el sistema estándar del Renacimiento. Las ciudades principales son el modelo de habla. Entonces, para evangelizar a los quechuas, comenzaron a crear nuevos documentos, porque ya tenían documentos que estaban hechos en el tiempo primero, basados en el quechua Chinchay Suyo, o el quechua clásico. Así que tuvieron que cambiar todo. Comenzaron a crear catecismos, biblias, cartillas de confesionarios, todos esos sermones en quechua más cusqueño. Porque les parecía que ese era el quechua mejor. ¿Por qué? Porque tenían la idea de la ciudad capital es el modelo. Pero los Incas eran, en mi opinión, más inteligentes. Los Incas no tomaron el modelo del quechua del Cusco, siendo ellos los de la capital. Los Incas dijeron, vamos a tomar como modelo el quechua que ya se emplea como lengua comercial, y que todos conocen, porque es la lengua más popular como lengua franca. Los Incas solamente la normalizaron, crearon formas de aprenderla y de imponer como uso formal. ¿Para qué? Para administración oficial. Entonces, la pregunta es, ¿existe una continuidad político-administrativa entre el Imperio Incaico y las repúblicas andinas? O sea, el Imperio Incaico básicamente desapareció como una entidad político-administrativa, y lo que tuvimos fue el virreinato, por desgracia. Entonces, los Incas no pudieron mantener la continuidad del quechua como la lengua oficial, el quechua chincha y suyo. Los españoles impusieron como lengua oficial, para las cosas de los españoles, perdón, para las cosas de los españoles, el quechua cusqueño como forma de evangelización. ¿Y qué pasó después? Bueno, en el siglo XVIII, o sea, un siglo después, ocurrió la rebelión de Tupac Amaru, y los españoles se asustaron. Dijeron, ya no queremos nada más con el quechua. Y básicamente destruyeron el impulso que estaban dándole. Un siglo no es suficiente para cambiar el estándar, por si acaso. Entonces, cuando llegó Tupac Amaru, los españoles dijeron, basta ya, el quechua está prohibido. Y ahí fue el punto cuando el quechua dejó de estudiarse, dejó de escribirse, dejó de impulsarse. Hubo dos periodos para el quechua. El periodo original, cuando llegaron los españoles y encontraron el quechua clásico, y luego ese quechua clásico porque dependía de los Incas. Los Incas eran los promotores del quechua clásico, y con los Incas, como ya destruidos como la administración, ya no eran los que tenían el poder, los españoles impusieron el quechua cusqueño como el quechua estándar. ¿Para quién? Para la República de los Indios. Se dan cuenta, la cosa es complicadita. Los españoles querían hablar español ellos y mantener a los quechuas con su propia lengua. Había una división. Ahora, ¿hay una continuidad sociocultural entre el Imperio Incaico y las Repúblicas Andinas? Bueno, sí hay una continuidad, pero no es una continuidad absoluta. El Imperio Incaico, cuando cae, permite que muchas etnias locales recuperen cierta autonomía, y eso crea divisiones regionalistas. ¿Y saben quién impulsa más esas divisiones regionalistas? Los españoles, porque tenían que tener un mecanismo de control de cada comunidad para poder darles impuestos, para poder sacar gente para la mita, para la mina. Entonces, esta disgregación, esta separación, en cierta forma, le convenía a los españoles, que eran haciendas. Y en cada hacienda, el hacendado, el encomendero primero, el hacendado después, era el amo y señor. Entonces, le convenía esa separación. Era un sistema feudal. Un sistema casi feudal, realmente. Ahora, otra cuestión histórica más sobre esto. Ya pasemos a tiempos modernos. Ok, el quechua era oficial en el Imperio Incaico, el quechua Chinchaysuyo, el quechua clásico. Caen los incas, cae el quechua clásico. Los españoles dicen, bueno, vamos a evangelizar, vamos a utilizar el quechua cusqueño. Comienzan a impulsarlo. Un siglo después, Tupac Amaru se levanta y los españoles dicen, aquí murió el quechua. No queremos más cultura quechua, queremos que todo sea en español. Bueno, no lograron destruir el quechua, porque obviamente el pueblo quechua es mucho más resistente que esto. ¿Y qué ocurrió en el año 75? Bueno, llega Velasco Alvarado y dice, el Perú necesita tener una lengua nacional que sea una lengua indígena. Y el orgullo peruano es el quechua. Entonces Velasco hizo eso. Dijo, vamos a oficializar el quechua. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, los lingüistas que ya habían trabajado desde los años 60, ya teníamos 15 años aproximadamente de estudios modernos quechuas. Dijeron, disculpen, pero el quechua no es una lengua. El quechua son varias lenguas. ¿Cuál quechua vamos a ser el quechua oficial? No podemos. Y aquí ya viene todo el problema que les mencioné al principio. No existe un solo quechua que pueda ser capaz de unir a todos los hablantes que hablan algún tipo de quechua. ¿Por qué? Porque el quechua no tiene poder político. La política peruana, la administración peruana, no se ha hecho en quechua desde los tiempos de los incas. Ya estamos hablando de 1975. Entonces ya no hay continuidad. Se ha quebrado la continuidad cultural y política de los incas. Entonces no se puede decir que el quechua de los incas, que en realidad ni siquiera los incas usaban su propio quechua de Cusco para dominar o para controlar o para administrar al resto del imperio, ni siquiera eso ocurrió. Entonces no hay una base práctica para crear un solo, para tomar a un quechua y decir este es el quechua que los huancas, que los ancashinos, los conchucanos, los yarus, los huilcas, todos tienen que aprender quechua cusqueño. Obviamente no iba a funcionar porque toda la gente que habla quechua en todo el Perú se puede comunicar hablando español. Entonces crear un solo quechua para diferentes tipos de quechuas es totalmente, es imposible por una cuestión regionalista para comenzar. Hay muchas diferencias. Entonces cuando Velasco propuso eso, Alberto Escobar, un lingüista peruano muy famoso que básicamente era uno de los lingüistas más influyentes del Perú durante la segunda mitad del siglo XX, fue la persona que tuvo la gran idea de decirle al gobierno peruano no se puede hacer eso. Tenemos que crear varias gramáticas quechuas. Tenemos que crear seis lenguas quechuas. Al menos que tengan un estándar, que tengan una gramática y un diccionario. Quechua ancashino, quechua yacuchano, quechua cusqueño. Y ese fue un error que voy a mencionar después. Quechua yacucheno y cusqueño se crearon dos gramáticas diferentes solo porque el quechua cusqueño tenía tanto prestigio que tenía que tener su propia gramática. O sea, esa es la verdad. La verdad es que se podría haber hecho una sola gramática que se llamara quechua ancashino, quechua, sureño, pero no se hizo así. Se hizo porque todavía se seguía pensando que hay una diferencia regional fuerte entre Ayacucho y Cusco, que es una diferencia que existe, es verdadera, pero en términos lingüísticos no es tan grande. O sea, Ancash, Cusco, Ayacucho, Cajamarca y Lambayeque, Lamas y San Martín y Huanca. Esas son las seis gramáticas quechua que en el año 76 se publicaron porque no había una manera de usar una sola lengua quechua. Ahora, ya mencioné las diversidades regionales y no hay un uso tradicional escrito suficiente para que haya un quechua que sea como el italiano. Lo más parecido que hay en el mundo andino, en el mundo quechua, es el manuscrito de Huarochirí que se creó en el quechua clásico, en el quechua Chinchaysuyo. No se creó en el quechua cusqueño. Entonces, a pesar de que este manuscrito de Huarochirí es muy parecido al quechua cusqueño, es muy parecido al quechua yacuchano, pero tiene diferencias claves. O sea, tienes que estudiarlo. Y este era el quechua que todos los hablantes que tenían educación en el imperio incaico tenían que aprender. pero es muy antiguo y no hay más textos, solamente hay uno solo. Entonces, no es suficiente para hacer como Petrarca, Boccaccio y Dante en italiano. No hay. Entonces, la única solución para la estandarización del quechua es tomar la variedad que sea, las variedades que sean más comunes entre sí. Y el quechua sureño, como les expliqué, tiene la mayor cantidad de semejanzas. ¿Cuáles son las opciones entonces para tener un quechua sureño? Podemos tomar el dialecto más prestigioso, o sea, que todos hablen como cusqueños o que todos escriban de la manera como es el quechua cusqueño. Vamos a decir escribir mejor que hablar, porque el quechua, porque el estándar aparece más como una forma escrita. Entonces, todos deberían escribir imitando la forma de pronunciarse del cusqueño. Entonces, tienes que decir cosas como, por ejemplo, Hawái, Q-H-A-B-W, o tienes que decir cosas como, no sé, como óleo, por ejemplo, ¿no? Por eso otra palabra. O podemos tomar el quechua más hablado en el Perú. Y el quechua más hablado en el Perú es el quechua chanca, no es el quechua cusqueño. Van por ahí, ¿ah? Van por ahí. No es que hay mucho más hablado que el otro, pero el quechua chanca tiene más gente. Crear una síntesis es la tercera opción y esta es la opción más adecuada. Por una razón muy simple. Como hay una, y esa fue la pregunta que Víctor Manuel hizo, como hay una diferencia, una rivalidad regionalista, y no es una, y es una rivalidad antigua, entre el Cusco y Ayacucho, o entre lo inca y lo chanca, la síntesis es mucho más provechosa. Y obviamente sería una manera de corregir o de mejorar las relaciones entre estas regiones que al final de cuentas tienen mucha más necesidad de unión que de separación por una cuestión política. Si el surandino peruano quiere tener un peso político mucho más fuerte, conviene que tenga una unión mucho más fuerte también. A pesar de que hay diversidad, nadie nega eso, nadie nega las diferencias. Entonces, aquí básicamente estoy diciendo cuáles son los principios. Hay un principio de equidad, o sea, ni para ti ni para mí, una cosa que se parezca a lo tuyo y a lo mío. Ok, el principio conservador de la escritura, desgraciadamente, para bien o para mal, la escritura tiene que basarse en la mayoría, en la forma más conservadora, porque es la más fácil, la que nos permite mantener mayor claridad y menos ambigüedad. Y la forma que tiene esa característica es el quechua yacuchano. El quechua yacuchano, pero no siempre, no siempre, eso es una mentira de que el quechua yacuchano es el verdadero estándar del quechua, eso es mentira también. El quechua yacuchano tiene un montón de formas que son raras también. Así que no se puede hacer, no se puede decir que el quechua yacuchano va a ser el estándar. En realidad, el estándar es una mezcla del quechua yacuchano y el quechua yacuchano para escribir. Esa es la idea. Ahora, la ampliación del vocabulario escrito mediante la glotalización y la aspiración también es una ventaja. Podemos crear más palabras haciendo la distinción entre chaki y chaki. Chaki como seco, chaki como pie. En ayacuchano, chaki es lo mismo. Chaki, chaki. No hay diferencia. Aunque eso nos da una ventaja menor, pero es una ventaja a pesar de todo. Ahora, ¿cómo utilizaremos los neologismos para el quechua sureño? Por ejemplo, aquí les voy a poner algunos ejemplos de cómo se puede crear nuevas palabras para el quechua. Por ejemplo, podemos tomar palabras que vienen de otras variedades quechuas y crear lo que se conoce con el nombre de, déjenme por aquí, se conoce con el nombre de doblete léxico. Esto ocurre un montón en español, en inglés, en muchas lenguas, toman, hay una forma de la palabra moderna y hay otra forma que es la misma, la misma palabra o el mismo origen antiguo. Les pongo un ejemplo en español. A ver, ¿qué significa esta palabra? Ay, Jesús, maricos, ¿dónde está? ¿Qué significa bodega? Es un almacén. Un almacén, correcto. ¿Qué significa botica? ¿Qué es la botica? Es el lugar en la farmacia. Y una palabra más rara, el apotecario. ¿Qué cosa es un apotecario? Bueno, probablemente no sabemos pero esta palabra es una palabra del español. Es una palabra del español de origen griego. Apotecario, si la memoria no me falla, es el, es el laboratorio o es la persona que se encarga de hacer mezclas, mezclas químicas. Eso se parece a la botica. La botica es una farmacia porque se relaciona con la idea de apoteca. Y la bodega, la palabra bodega también viene de botica. Bo, de, botica y bodega. Botica es la forma antigua. Aquí tienes la D que se convierte, la T se convierte en D, la I se convierte en E, la K se convierte en G. O sea, estas dos palabras, bodega y botica apoteca son la misma palabra, pero tiene diferentes manifestaciones históricas y lo que han hecho los hablantes de español es tomar estas tres palabras que son la misma palabra en su origen histórico y las han especializado. ¿El quechua podría hacer eso? Sí, también lo podría hacer. De hecho, algunas personas están promoviendo que se utilice la forma Likai para leer porque José María Arguedas utiliza Likai para leer y en Huancabelica y en partes de Ayacucho Likai significa leer. ¿Pero de dónde viene la palabra Likai? La palabra Likai viene del Quechua Huanca Likaa que significa ver y esto en el Quechua de Ancash es Erika que significa ver y esto en el Quechua Cusqueño en el Quechua Ayacuchano en el Quechua Sureño se dice Eriku ver entonces aquí tienen un ejemplo de cómo estas palabras Lika Lika la L antiguamente era R esta palabra originalmente en el Proto Quechua ver era muy probablemente solamente ri esto era ver pero alguien puede decir ah pero Carlos ri también significa ir en Quechua sí pues había una ambigüedad y cómo solucionaron esa ambigüedad los hablantes de Quechua bueno le pusieron un sufijo extra el sufijo K para los Quechua centrales y el sufijo Q para los Quechua sureños entonces ¿qué estamos haciendo acá? bueno podemos tomar palabras del Quechua 1 para usarlos en el Quechua 2 C en el Quechua sureño con un sentido más técnico Lika leer otro ejemplo que también apareció en el Quechua de los evangelizadores por ejemplo ¿cómo se dice persona en Quechua? en Quechua sureño Bruna ¿cierto? ¿cómo se dice alma en Quechua sureño? ¿existe alma? bueno si quieres que existe el alma claro los curas quieran decirle haya también le dicen ¿no? correcto haya sí claro pero haya también es cadáver para muerto para muerto pero los evangelizadores dijeron no pues que feo no vamos a decir haya cadáver alma no 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 dijeron hay que hacer una palabra nueva utilizar la palabra nuna ¿qué significa nuna? nuna es persona en el Quechua 1 eso es un doblete tienes la misma palabra runa es exactamente igual que nuna en su origen histórico pero lo dan especializado runa es persona nuna es alma entonces uno podría tomar palabras que se parecen mucho en el Quechua 1 otro ejemplo bien bonito ¿cómo se dice plata en Quechua Quechua sureño? colje dependiendo colje o colje es la misma palabra colje o colje creo colje con una sola L en chanca y colje claro colje pero definitivamente es la misma palabra de hecho aquí hay una regla para el Quechua sureño estándar tendría que ser colje ¿por qué? en Quechua huanca decimos iliaí claro que es iliaí probablemente por el uso que se utilizaba se hacía de la plata para las ilias que eran los como ofrendas de metal que se hacía ilia pero en el Quechua central también en el Quechua 1 hay esta palabra geli si mal no recuerdo que no significa mugre o geli no recuerdo exactamente ahorita pero esta palabra es plata plata pero en el Quechua sureño hay algunas personas y hay algunos diccionarios donde geli significa acero geli no tengo la palabra en la memoria en este momento pero va por ahí entonces fíjense en el fondo uno puede decir mira que curiosidad acá en el Quechua sureño hay una palabra para plata colje y en el Quechua central hay una palabra para plata geli probablemente en alguna época del proto-Quechua colje y geli eran dos palabras que se utilizaban para dos tipos de metal blanco ¿cuál sería? no lo sé a lo mejor era platino a lo mejor era plata y platino que sería normal pero ese sería ya un neologismo porque por historia sabemos que en el Incarnato no había la palabra conocida como plata o dinero ¿no? no, en el Incarnato sí había plata el metal plata existía el dinero no existía no, me refiero a decir plata como como plata como dinero claro es español a lo que voy aquí es ¿cómo dices acero en Quechua? obviamente muchas personas en los diccionarios tradicionales González Holguín etcétera dicen geli como acero pero todos sabemos por historia que los Incas no tenían acero el acero lo trajeron los españoles los Incas tenían bronce tenían cobre pero no tenían acero entonces fíjense cómo este neologismo el otro neologismo que se utiliza para acero en Quechua en Quechua sureño es jiru que es la forma tradicional jiru que significa fierro y fierro viene del latín erum hierro entonces fíjense qué bonito es esto o sea el Quechua tiene dos grandes opciones para crear palabras bueno tú puedes crear palabras nuevas desde el mismo Quechua sureño puedes tomar palabras del Quechua central el Quechua 1 palabras tradicionales y crear dobletes y el Quechua lo ha hecho o puedes tomar palabras del español y Quechuaizarlas las tres son opciones válidas para crear esto listo chao Eva entonces borraremos esto de aquí entonces aquí tienes un ejemplo de cómo se puede crear esto con bueno acabo de decirlo revisar los diccionarios ahora puedes también utilizar el Quechua mismo y componer términos esto estoy tomando del artículo que Pablo Carreño hizo sobre la modernidad del Quechua un artículo excelente solamente tengo una solo tengo una una discrepancia con el que voy a mencionar después pero por lo demás Pablo Carreño ha hecho un gran trabajo y todos deberíamos leer ese artículo con cuidado porque es muy entretenido además por ejemplo se puede crear términos nuevos utilizando combinaciones de palabras el Quechua puede componer palabras pues tienes guauquepana taitamama este cómo se dice este hayatuta no recuerdo cómo dice día y noche o puedes crear yachayuasi de hecho este este influencer creo que no creo que se mueve en inglés activista Quechua Papicha Javier cuando estaba dando sus clases de Quechua que es muy interesante dice bueno en mi comunidad todos decimos escuela y cuando él dice más así informalmente se le sale y dice iscuila no dice escuela iscuila porque esa es la forma Quechua la forma Quechua que está incorporada no es escuela es iscuila pero él dice pero a veces y el mismo Papicha dice a veces dicen yachayuasi algunos profesores algunos dicen yachayuasi y también está bien dicen y esa es la actitud correcta justamente yachayuasi es una palabra que probablemente para algunos quechua hablantes es rara y tú dices ay cómo hace yachayuasi se dice iscuila claro se dice iscuila iscuila es una palabra que está quechuizada pero yachayuasi tiene la ventaja de reforzar el quechua porque estás utilizando el sistema quechua para crear palabras quechuas no estás utilizando el sistema español para crear palabras quechuas lo cual no está mal no está prohibido pero la preferencia debe ser primero veamos qué nos ofrece el quechua por sí mismo el quechua sureño cuando no nos podamos valer del quechua sureño veamos qué nos dice el quechua más antiguo cuando no nos podemos valer el quechua más antiguo porque el quechua más antiguo les aseguro no tiene palabras para celular para fax para email etcétera etcétera probablemente eso no había vamos a tener que utilizar el español o sea si quieren reducir todo lo que voy a decir en estos a cómo se puede crear este cómo se puede solucionar de esas maneras primero miremos el quechua el quechua sureño por sí mismo luego miremos el quechua central las formas más antiguas de quechua y luego veamos el español guayrawasi ¿qué significa guayrawasi? ¿me han escuchado esa palabra? claro radio guayrawasi es radio la radiotransmisión la casa aérea y a mí me gusta mucho esa palabra porque es un neologismo quechua neto y muy bien creado yo se lo escuché por ejemplo a Urpi Camacho que es también otro activista quechua ahora extensión de términos quechuas humalier con el sufijo yi este sufijo yi es un sufijo bien bonito del quechua que está cayendo en desuso y eso es otro problema mientras menos sufijos la gente quechua reconoce y más español mete más se empobrece la manera de expresar el quechua el sufijo yi o yi también aparece en esta palabra achapachay achapachayiqui vestirse o sea tomar una prenda también aparece en punky punky hincharse punky verse hinchado entonces humalier es verse como la cabeza o sea ser el líder ser el cabecilla se dan cuenta que hasta en español cabecilla viene de la palabra cabeza y significa líder solo que se utiliza para no se utiliza no vamos a decir ¿quién es el cabecilla del Perú? el cabecilla del Perú bueno ese era Alan García con su banda de ladrones pero ese era un cabecilla por ladrón cabecilla simple en ese sentido pero para presidente dices presidente en quechua podríamos decir umalich porque la palabra umalich tiene un sentido muy positivo en quechua alguien uma runa una una palabra de buena una persona de buena cabeza o sea que piensa bien para lo que para lo que dijiste Alan García sería Laka esa no la conocía Laka como que como Laka con un poquito de sonido pues si Laka son aquellas personas que lideraban pero tenían costumbres de hurtar pues no claro como los jefes de los abigeos claro los bandoleros también los bandoleros ajá mira aprendí algo nuevo gracias porque ese Laka no la conocía pero ya entonces umalich si funciona bonito para podría funcionar para presidente se escribe por lo que he entendido se escribe Laka 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 eso sería con H más creo puede entrar con H sin H sin H Laka entonces Laka sorry entonces Laka no más cabecilla pero cabecilla entre comillas negativo tiene una connotación negativa entonces se dan cuenta que para crear palabras y esto está chévere porque si ponle ponle el apóstrofo el apóstrofo pero sin H como dice el compañero Laka muy bien Laka que lo discutimos la vez pasada como reflexionar pensar con mucho cuidado que podría ser incluso una una manera de crear ciencia entonces a lo mejor podríamos crear algún tipo de neologismo Laka Hamutai Chai con el sufijo Cha que es el concretizador como crear algo reflexionando como elucubrar analizar pensar pero eso se puede discutir con mucho más detalle posteriormente cuando vayamos avanzando en nuestra idea Panka que en Bolivia es libro pero en Perú algunos dicen Maitu como el Maitu como el Manojo como un cluster en inglés varias hojas varias cosas que están unidas de una manera o varios pliegos que están unidos eso es un Maitu entonces Maitu libro el pliego de lo escrito un libro pero también algunas personas dicen y yo mismo utilizo mucho esto Libro porque libro es la forma quechuisada de la palabra libro del español hay otra que es patara ah patara claro claro también gracias por decirme eso patara también que es este patara significa pliego si mal no recuerdo creo que patara es plegado o pliego para leer pero Maitu es como que ya se hace una analogía ¿no? eso es verdad porque realmente pues Maitu en término quechua es a un atado ajá claro 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 muy bien dicho pero justamente eso es lo importante lo importante es que uno puede decir pero en quechua de verdad o el sentido el sentido tradicional del quechua Maitu es atado totalmente de acuerdo pero piensen en lo que les he dicho antes muchas palabras en quechua o muchas palabras en español en su sentido tradicional histórico no terminan en su sentido tradicional histórico no se mantienen tal cual y tienen nuevos usos les voy a poner un ejemplo la palabra a ver la palabra móvil o perdón la palabra móvil en español o la palabra ordenador en español o la palabra computadora o computador o computar en español ¿qué significa la palabra móvil en español tradicional? un objeto que se mueve un objeto que se mueve claro pero los españoles en España dicen móvil por el teléfono móvil y quedó solamente como móvil y de hecho algunas personas no sé si en el Perú pero en el Perú se veía raro pero en el resto de Latinoamérica la palabra móvil es una palabra y si tú has estudiado español y tienes algo de cultura general sobre la gente que habla español si una persona te dice me prestas tu móvil no vas a decir ¿de qué me estás hablando? ¿el móvil que tienen los bebitos que le pones en la cuna el móvil ese? no, no, no tú entiendes que te está diciendo préstame tu celular entonces esa es una idea de que tienes la palabra española móvil ha extendido su significado lo mismo pasa con Maitu Maitu ha extendido su significado obviamente al principio las personas que escuchan Maitu como libro van a decir pero eso no significa Maitu y tienen razón eso no significa Maitu pero se parece en un sentido semántico a lo que es un libro un libro y connotado también esa es la palabra connota algo que se puede conectar con el sentido antiguo el sentido nuevo tiene que connotar el sentido antiguo sino el hablante no lo va a entender otro ejemplo computadora viene del verbo computar y computar no es más que calcular o sea es una palabra antigua del español que se utiliza muy poco ahora con el sentido de calcular cuando son las elecciones y te dicen según los cómputos oficiales esa palabra cómputo no significa que han puesto una computadora claro hoy en día si ponen una computadora pero la palabra antigua cómputo solo significa cálculo suma entonces cuando te dicen cuál es el cómputo oficial es cuál es la cuenta cuál es la cuenta que hemos hecho entonces la palabra computar la computadora que utilizamos hoy en día que quizás lo último para que usamos la computadora es para calcular es para sumar o restar la computadora la utilizamos para mil cosas para escribir para jugar para comunicarnos y ya no lo usamos para calcular o para sumar entonces una vez más tienes el ejemplo que el significado de computar básico se ha extendido porque era lo que la computadora hacía al principio hacía cómputos cálculos ¿se dan cuenta? entonces todo esto es posible la única cosa que les quiero decir es que muchas veces nos parece raro nos parece es extraño que esta palabra ahora se utilice de esta manera pero es que todas las palabras que se utilizan de una manera novedosa van a pasar por un periodo de eso suena raro y eso es lo natural la manera ¿cómo se soluciona eso? ancando esa palabra haciendo que esa palabra se repita y se repite y se repite y se repita hasta que un día la gente va a decir yachaiwasi y va a decir yachaiwasi pues colegio fácil y iscuila va a quedar en el olvido porque el cambio lingüístico es posible ahora uso del español para préstamos bueno ya lo hemos dicho no está prohibido usar préstamos pero hay que ponerlos como la última opción si los empleamos la regla tiene que ser la de la refonologización o sea díganlos en quechua o sea si no suena a quechua sureño entonces no estás usando quechua sureño estás usando quechuañol y el quechuañol debe considerarse posible pero coloquial se dan cuenta estamos poniendo orden a las formas al uso del quechua sureño si vas a decir la palabra celular celular tapamun puedes usar celular nikita apamun trae tu celular ya pues celular celular pero si lo quieres decir en quechua tienes que decir silular silular nikita entonces ahí estás diciéndolo en quechua o sea es por el en este caso habría que tener en cuenta el aspecto de si lo aplicamos la penta o la tri porque el que es cusqueño si va a decir tal como ellos dicen se debe escribir tal como suena mientras que en el tri ahí si entraría la palabra silular no es que de hecho de ese punto lo vamos a mencionar en un instante de hecho no hay esa diferencia de hecho no hay una diferencia entre tres y cinco vocales el quechua sureño estandarizado que es el quechua sureño que se emplea y de hecho el quechua cusqueño también cuando se emplea de una manera cuidada ni siquiera cuidada o sea de una manera natural cuando está menos influido por el español tiene solamente tres vocales eso lo vamos a mencionar o sea no quería meterme en este problema porque de hecho la normalización del quechua presupone que se tiene que emplear el quechua por sí mismo evitando la influencia del español obviamente esa influencia va a existir claro acabo de decir la palabra celular es lo que va lo que vamos a tener celular Carlos disculpa no muy interesante muy interesante tu exposición no hay que discutir al respecto sin embargo yo por ejemplo nací en la provincia de Grau que es parte del enfoque collao más próximo a Cusco entonces desde que empecé a hablar del quechua por ejemplo le pongo un ejemplo de este animalito joven 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 nosotros en mi pueblo siempre hemos hablado como joven entonces yo cuando aprendí a escribir pensé que se escribía como sonaba efectivamente pero ahora que soy docente y también evalúo que he hecho a los docentes tuve que adaptarme a esta normalización de la tri y me está costando y yo digo ¿de dónde han sacado esto? porque se ha hecho un lío y está muy bien que hayas mencionado esto de esa manera tú has dicho cuando yo estaba en mi pueblo y comencé a hablar yo decía joven obviamente todos hablan porque pueden hablar y de esa manera se pronuncia joven 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 hay varias maneras de pronunciarlo y hay variación en la misma provincia de Grau estoy totalmente seguro de eso pero lo que tú dijiste después es cuando empecé a escribir obviamente uno empieza a escribir tú no empezaste a escribir en quechua empezaste a escribir en español y eso es lo que ha ocurrido con la gran mayoría de los hablantes de quechua en la historia del Perú en la historia moderna del Perú han comenzado a escribir sabiendo español sabiendo las letras del español a ningún hablante de quechua lo alfabetizaron hace muchos años la costumbre era nunca te alfabetizaban en quechua te alfabetizaban en español y en español hay a e i o u pero en quechua si la alfabetización hubiera sido vamos a alfabetizarlos en quechua utilizando el quechua siguiendo las estructuras propias del quechua tendrían que alfabetizarte con ¿cuáles son las vocales del quechua? a i u o sea los niños no hubieran jugado a a e o u la va a que eres tú sino a u la va a que eres tú porque esa es la estructura del quechua entonces me gusta que hayas dicho eso cuando comenzaste a escribir comenzaste a escribir como podías escribir y la base para la escritura quechua era el sistema español y en el sistema español tú dices hay e y hay o ¿dónde está la e y la oía en quechua? están junto a la a entonces esa es la manera como tú escribes desde el español pero si escribes desde el quechua la a se diferencia no nos interesa en quechua diferenciar e de i ni o de u lo que nos interesa diferenciar en quechua es eso es lo que queremos diferenciar entonces si ya tienes una letra k y tienes una letra q ya tienes toda la diferencia que quieres no necesitas diferenciar las vocales diferencias las consonantes y ese es el problema que muchas personas no sé por qué por cuestiones ideológicas realmente no no han entendido que la diferencia es una diferencia de las consonantes hay una consonante k tiene una consonante k por ejemplo cuando yo estaba una vez en Cusco en Maras había una un comediante y decía bueno sí que está y sabía hablar quechua obviamente perfectamente y decía claro pues porque cuando tú hablas español escuchen cuando tú hablas español voy a ponerlo aquí tú quieres decir bueno sí pues vamos a ver una una peña verde ¿no? una peña verde y tú dices Homer comer caca pero los que hablan español te dicen comer caca ¿y dónde está el chiste? el chiste está justamente no en las vocales el chiste está en las consonantes comer caca versus comer caca ¿se dan cuenta? el problema no es la vocal el problema es la consonante y no es un problema es la diferencia entonces esa es la explicación más básica que hay a por qué piensan que hay cinco vocales porque no están distinguiendo ca de ja y esa es la distinción fuerte que hay en todas las lenguas quechua dicho de paso bueno no todas el ecuatoriano ya perdió esa distinción y el huanca también en cierta forma ok entonces no queremos entonces debemos usar el español para reforzar el quechua no para reemplazarlo miren por ejemplo acá bueno esas son ya cuestiones un poquito más específicas de cómo se podría buscar fomentar los neologismos en quechua por ejemplo se necesita un corpus que es una una tarea muy pesada y que tomaría mucho tiempo pero que se debe hacer un corpus básicamente es ir a entrevistar gente que habla en la provincia de Grau gente que habla en este no sé en Anta gente que habla en Asangaro gente que habla en Castro Virreina ir por todos los lugares donde se habla el quechua sureño que conocemos y recopilar palabras grabaciones y ver cómo habla la gente y buscar el factor común esa sería la cuestión de trabajo de campo crear diccionarios profesionales y esto es importante muchas veces y esto me ha pasado y yo estoy seguro que les ha pasado a ustedes cuando están preguntando por una palabra quechua o hablan en quechua y hablas con un hablante quechua puede ser un hablante quechua mestizo que ha aprendido español al mismo tiempo que quechua o que aprendió primero español o que aprendió quechua un poco y luego se fue a aprender español a la escuela lo mandaron a la ciudad lo mandaron a Bancae lo mandaron a Andahuay lo mandaron a Cusco etcétera a Urubama puedes tener todos esos casos pero tú tienes que muchas veces el quechua hablante te dice yo no conozco esa palabra y piensa por lo tanto si yo no conozco esa palabra en quechua yo soy quechua hablante esa palabra no existe en quechua ¿se dan cuenta del problema? por ejemplo yo te puedo preguntar o sea ¿cuántos de ustedes sabían que existe la palabra apoteca en español? probablemente alguno de ustedes a lo mejor la ha escuchado pero probablemente no ¿cuántos saben? no sé por ejemplo la palabra hay tantas palabras en español que son extrañas para nosotros y el hecho de que yo o Gisela o Víctor hablantes de español que hemos aprendido español muy bien no podemos decir ah esa palabra discúlpame yo no conozco esa palabra en español entonces no existe no pues si tú no sabes una palabra ¿qué es lo que haces? vas al diccionario entonces eso no ocurre con los quechua con los quechua hablantes por razones que son sociológicas ellos piensan por una manera natural que por lo menos si algo sé es mi quechua y yo soy una autoridad del quechua de hecho son autoridades del quechua pero ningún hablante de quechua es autoridad de todo el quechua para eso necesitamos diccionarios para que cuando la gente no sabe algo en quechua no diga ah pues lo voy a decir en español no vas al diccionario y lo buscas ah mira yo tengo varias anécdotas hablando con una señora de Andahuaylas decía algo como este ya casiña o algo así como ya casi termina o ya casi hemos terminado y yo le dije casiña y le dije yacaña yaca casi y luego me mira y me dice ah verdad ¿no? yaca yaca significa casi en quechua y yo claro señora o sea existe o sea ese es bonito porque tú dices esas palabras quechua que ya dejaste de usar por usar castellano todavía existen y esa persona podría haber dicho ah pero este yaca no existe pero está en el diccionario y el diccionario permite que la gente recupere palabras y las vuelva a usar muy bien aquí voy a poner un ejemplo bonito pero creo que ya podemos tener algunas preguntas de ustedes porque aquí ya me estoy pasando un poco más del tiempo que había pensado aquí había algunos casos de la gramática del quechua sureño para que vean que hay mucha variación pero que la variación no es tan grande que no se pueda reconocer el factor común piensen por ejemplo el genitivo para decir por ejemplo mariap o mariap o mariapa mariapa huasin su casa de maría mariapa huasin en Bolivia dirían mariapata huasin mariapata con pa-ta o mariapata incluso o mariach o sea Bolivia tiene un montón de formas para el genitivo mariach mariapata mariapapa pueden varias formas en Ayacucho solo tienen pa carlospa huasin mariapa huasin no hay diferencia en Cusco mariach huasin mariapa o perdón carlospa huasin ¿cuál es la solución? bueno la solución es para nadie todos van a usar pe cuando terminen vocal y vas a usar pa cuando terminen consonante oiga pero nadie habla así disculpa sí los cusqueños tienen la distinción entre una y otra los que perdieron esa distinción fueron los ayacuchanos hay quienes a los ayacuchanos siendo raros no los cusqueños y los bolivianos bueno los bolivianos son más innovadores los bolivianos tienen muchas formas diferentes y por eso para evitar el caos de diferentes formas que se parecen entre sí creamos dos formas que son básicamente clásicas si ustedes ven el quechua clásico el quechua chinchaisuyo como se le decía al inca intip churin así se decía intip el hijo del sol intip churin no se decía intip churin intip churin por eso estamos recogiendo una forma más conservadora otro ejemplo en Bolivia cuando dices por ejemplo plural de mujer huarmicuna mana en Bolivia huarmis alcos perros ¿de dónde sales a ese? del español esa influencia del español entonces para el quechua sureño estándar no podemos utilizar un sufijo español porque tenemos sufijos quechua alcocuna huarmicuna haricuna hombres mujeres perros incluso en Bolivia algunos dicen alcoscuna huarmiscuna claro porque están combinando los sufijos del español con el quechua la solución utilizar cuna diminutivo tiyu palabra española tío tiyu tiyucito tiyucha tíito ¿cuál es mejor? cha ¿por qué? porque ito es español por eso preferimos la forma quechua sufijos van a cambiar claro el clásico echca ¿cuántos juzgueños dicen ay pero no se dice pero por qué escribes echca si se dice sha? perdón es como si un argentino me dijera ¿por qué escribes kalie con doble l si se escribe cache con sh? ¿qué queremos? escribir como se habla o escribir como se entiende mejor para una mayoría y el objetivo de un estándar es escribir si quieres escribir cache puedes escribirlo de una manera coloquial si quieres para decir soy argentino y quiero escribir como argentino bueno sí puedes hacerlo pero si quieres pero si quieres reforzar si quieres fomentar la unión no la separación escribe echca porque al final de cuentas echca es una forma que tiene mucha variación de hecho se sabe bien esto por dialectología quechua tú puedes tener echca en ayacucho echca en la parte este de Apurímac puedes tener sha o puedes tener cha incluso en Apurímac luego tienes sha o tienes sia y luego tienes sa en Bolivia en Bolivia dicen mikusai mikusanki estás comiendo mikusanki no mikushanki mikusanki hay gente que dice en Cusco mikusianki mikusianki hay gente que dice en Cusco mikushanki hay gente que dice por ejemplo en Santiago del Estero dicen si mal no recuerdo mikushanki creo pero no estoy totalmente seguro o sea hay mucha variación mikushanki dicen también claro entonces la solución es echca fíjense a mikushanki son más conservadores otro ejemplito esca por ejemplo digo este no sé este no sé chai chairuna no sé policía casca ese hombre había sido policía o sea no sabía pero resulta que era policía ok ese esca en ayacucho yo lo he escuchado con esos oídos como sa dicen chairuna policía casa y yo estaba ¿qué? ¿casa? ¿cómo va a ser casa? era casca pero los ayacuchanos ya se han tirado abajo la ca entre esca pero es un poco difícil seguramente claro y por eso cuando yo pero como yo aprendí que he hecho en Cusco para mí era como what y mata chai ¿qué están diciendo acá? y luego me di cuenta ah la señora está diciendo y no era una señora anciana era más joven que yo entonces estaba diciendo algo como mikusa como él había comido no decía mikusa ajá entonces ya se dan cuenta por qué es mejor decir es escribir con sqa ¿por qué? porque si estás viniendo desde el Cusco por ahí que vas a ver sa y vas a decir esto era sha y era el progresivo mana mana no era el progresivo era el pluscuamperfecto el pasado no experimentado entonces para ser más precisos tienes que escribir con todas las partes con todas las letras entre comillas por eso no vas a decir erja no va a ser ra mikurani comí claro mikurani es coloquial es registro informal mikurani comí eso es formal y si se escribe para escribir seguimos el estilo formal otro problema en ayacucho dicen pae pae gualpata mikurka él comió gallina en Cusco pae gualpata mikurkan ¿cuál vamos a preferir? erja o erja vamos a preferir la forma cusqueña ¿por qué? porque es más regular mikurkani mikurkanki mikurkan mikurkanku mikurkanchik mikurkanchis mikurkaiku mikurkaniku ¿se dan cuenta? la preferencia es por la forma que está que implica menos irregularidad o sea hay veces pero Carlos disculpa paréntesis bueno al final hay muchas preguntas que estoy anotando bueno se me viene justo a lo que estás exponiendo esto de la sostenibilidad de que se pronuncie como tal ¿a qué se debe? por ejemplo acabas de expresar la palabra en vez de decir gualpa bueno yo hablo gualpa no gualpa claro correcto incluso hay apellidos de personas gualpa también o gualpa incluso claro pero esto se debe a que no se está enseñando en las escuelas y por eso la gente va como decías el nieto su hijo su hijo va variando esa es la razón y en realidad no es por eso el hecho de que la gente en el Cusco y en Grau por ejemplo este fenómeno se llama en términos técnicos una consonante palatal o sea que se hace como la ñ ñ se convierte en no palatal ¿cuál es la forma no palatal de una ñ? ñoca noca ¿te das cuenta? esa es la razón o sea hay una regla ñoca en Cusco se convierte escrito en forma estándar noca o noca entonces lo que estás viendo aquí es que la forma palatal se convierte en una forma no palatal ¿cuál es la forma palatal de la L? la L ¿te das cuenta? entonces lo que están haciendo es simplemente seguir una regla y la regla en Cusco es una regla más moderna o sea es un cambio los cusqueños han introducido cambios pero los ayacuchanos también han introducido cambios o sea no no piensen que el quechua ayacuchano es más puro más perfecto nada nada esas son tonterías todas las formas quechua cambian y todas tienen sus características y todas son peculiares pero para poder crear una forma estándar tienes que quitar las peculiaridades y buscar las generalidades entonces en cusqueño la regla es si tienes una forma palatal la vas a hacer como no palatal pero no en todos lados porque por ejemplo en Cusco todavía se dice ña y todo es decir ña tukuri ñaui por ejemplo tukurgani ña o ñaui también ña tukunquiña tukunquiña ya o sea no termino ya terminaste por ejemplo ña tukunquiña claro pero por ejemplo en el quechua de Ancash ya no se dice ña se dice na entonces es na en quechua na uxar uxar caiki en el mismo Cusco en el mismo Cusco usan la na hay uno los de Cicuani por ejemplo usan más el na pero na para ña para ya sí sí ah qué chévere eso no sabía o sea si está por ejemplo qué palabra o sea es la misma palabra na o sea ña como ya en Cicuani me dicen que ya se está diciendo na y esto no solamente es de Cicuani fíjense que esto de aquí es en Huaraz el quechua central na uxar caikiku ya terminaste o terminaste ya entonces fíjense que ese na es el mismo na del Cusqueño ña pero se ha despalatalizado bueno en el Cusqueño también se ha despalatalizado otras ñes como la de ñoca por ejemplo también este la ñacai nacai ah qué cosa significa ñacai es un poco difícil y ñacai degollar claro claro naca como como difícil que no es fácil de hacer ese es nacai ajá y ñacai degollar interesante ah no nacai corrijo nacai degollar y ñacai difícil ya ajá pero en el fondo estas dos palabras en ayacuchano serían sin el apóstrofe pero eso lo vamos a ver después de hecho lo voy a mencionar ahora mismo si quieren ¿cuál es la solución? corrige corrige la otra palabra el último nacai nacai sin ñ sin ñ ajá y esto de aquí es difícil y el otro es ñacai nacai degollar degollar nacai y ñacai difícil sí sí por favor ¿en qué parte hablan así disculpan Víctor? acá en grau en grau a furima claro entonces aquí lo que estamos viendo justamente es o sea lo que lo que lo que creo que Víctor estaba diciendo es hay cambios claro esos cambios son naturales el quechocusqueño y el quechocusqueño y el quechocusqueño han metido muchos cambios pero si vamos a medir y eso no lo sabemos a ciencia cierta porque no hay trabajos descriptivos cusqueños quizás por la influencia del regionalismo cusqueño que casi no permiten que se estudie mucha lingüística en el cuscomismo si es que no se hace a la manera como la academia te está sugeriendo que dan las cosas lo cual es incorrecto pero si uno ve los cambios el quechocusqueño como lo hemos registrado como está en las gramáticas de Cusihuamán más modernas ha introducido muchos cambios pero esos cambios son y aquí vienen para en la oreja esos cambios son menores ningún hablante ayacuchano ningún hablante ayacuchano va a escuchar la palabra algo y va a decir ay no entiendo y ningún hablante cusqueño va a escuchar que alguien diga algo y va a decir no entiendo ninguna persona en grau va a decir algo ah no entiendo ¿qué quiere decir no te entiendo? todos se entienden o sea ese es el punto el punto es que las diferencias existen pero no son tan severas no son tan fuertes que impiden entenderse y si ese es el caso entonces la escritura tiene que representar justamente lo común y el habla tiene que representar la variación ese digamos es el principio Carlos disculpa disculpa que sea muy participativo pero generas una apertura y en tu ponencia no he escuchado ningún momento donde te has referido concretamente a Andahuaylas o no sé si habrá parte de Ayacucho también bueno yo cuando estuve en la vida militar en Andahuaylas tenía compañeros y también compañeros luego de estudios en la universidad cuando hablábamos quechua había una terminación de nico a las palabras por ejemplo trago nico toma nico mijo nico etcétera etcétera no sé si amerita el comentario de eso pero no sé claro ese es el quechua chanca claro claro eso es sí por favor di 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 les menciono eso porque ese problema es muy común porque mira en todo lo que se ha expuesto las principales variantes en mi opinión es principalmente porque las personas no cuentan con educación suficiente y por ende siempre vamos a ser sujetos a cambios que muchas veces son injustificados y más son por por dialectos y muchas veces también esas variantes se deben a que personas no pueden pronunciar todas las vocales como tal y eso es ese problema se va arrastrando arrastrando y eso es algo inherente algo que no no va a parar nunca claro es natural como bien se mencionaba también en Cusco no sé a quienes escuchas hablar se escuchan hablar pero se sigue manteniendo la diferenciación entre estas consonantes una q h una q sola se mantiene lo que pasa es que yo según mi percepción es de que las personas que hacen su estudio su estudio en estos temas creo que se hacen más basados en aquellas personas que de alguna manera tienen ya tienen algo más educación en cuanto a lingüística o esas personas no siempre guardan la esencia de la fonética esta que era en su inicio sino que se va perdiendo fuerza y ese ejemplo específico que mencionabas por ejemplo la diferenciación entre una e doble l y la l esa diferencia sigue existiendo no puede decir que sea perdido lo que pasa es que las nuevas generaciones les da un poco de vergüenza les da un poco de vergüenza pronunciar esas dos palabras y caso es por ejemplo esa diferencia también entre doble l y la y no es porque que yo sepa esa calle con y no existe en el diccionario español simplemente es puramente un tema dialéctico me parece estamos confundiendo una cosa ahí es cuando calle con doble estamos hablando de pronunciación en el diccionario lo que vamos a encontrar es una forma escrita o sea se escribe con doble l entonces el sonido es calle y ese sonido es un sonido ojo ese sonido es un sonido perfectamente válido todos los sonidos del español y todos los sonidos del quechua son válidos o sea esa es una de las cosas que muchas veces cuando escuchamos la discusión sobre usted los que escriben con tres vocales y los que quieren un quechua sureño unificado quieren imponer esto en realidad nadie está imponiendo una pronunciación todos van a hablar como quieran y como puedan es perfecto pero para escribir para mostrar justamente que somos que los quechuas están en el sur unidos y que tienen mucho en común claro tienen tanto en común que se pueden entender cuando hablan o sea comparten una historia reciente fuerte entonces esa la expresión de la unión de la unidad es la escritura y la expresión de la diversidad es el habla y siempre ha sido así para el español cuando hay gente que me dice pero el estándar el estándar destruye la diversidad a ver el español no tiene diversidad habla con un andaluz habla con un cubano habla con un dominicano habla con un colombiano habla con un beneco y te van a y vas a y un perucho todos hablamos diferente pero si has ido al colegio vas a escribir igual esa es la maravilla del estándar puede ser muy diferente pero a la hora de escribir escribes igual y puedes leer a quien quieras puedes leer a José Martí puedes leer no sé a Andrés Bello puedes leer a no sé a José Donoso que es chileno y lo puedes leer sin ningún problema porque sabes leer en español porque te has educado con un estándar no había terminado la pregunta Carlos disculpa a las palabritas que ya escribiste tumanico mijunico traunico en fin varias tantas palabras eso queda según tu estudio eso queda en la forma de pronunciar de las personas nomás o también se debe estandarizar eso es una gran pregunta todo estándar y esto también es importante decir un estándar no está escrito en piedra aunque parece que sí que ya está totalmente diseñado y que es perfecto y que tiene todas las reglas todos los estándares tienen algunos espacios donde hay como dicen en inglés wiggly room hay espacio para jugar o sea puedes mover para un lado y para otro y es posible que no cree muchos problemas por ejemplo eso sería una cuestión que se puede discutir vamos a distinguir entre IQ y NICU por ejemplo el problema es este entre comillas la forma más regular la forma más regular debe ser NICU porque todas las conjugaciones tienes que es NI ENKI EN ENCHIC NIKU ENKICHIC y ENKU estas son las terminaciones de las conjugaciones o sea los verbos los verbos tienen que terminar con estas formas los sustantivos terminan con otras formas I perdón IKI N ENCHIC IKU IKICHIC y ENKU entonces si queremos tener una forma que sea perfecta que tenga que tengas un sistema para verbos y un sistema para sustantivos la forma menos variante es la forma con NI que esta sería la forma más correcta pero esta forma esta forma está tomando la forma del sustantivo se dan cuenta o sea los cusqueños en vez de decir NIKU bueno los de Grau también me estoy imaginando también dicen IKU entonces si tú das cuenta esta forma de aquí la forma IKU es divergente de la forma NI la forma NI es la forma de primera persona para verbo entonces los ayacuchanos están haciéndolo más regular los cusqueños lo están haciendo más irregular entonces podríamos decir sí pues podríamos cambiarlo pero para ser franco uno podría tener algunas cosas donde se puede tener una diferencia entre cómo se pronuncia en un lado y cómo se dice en otro y queda como son dos formas posibles en español hay muchas formas de ese tipo por ejemplo tienes que la palabra el salpullido salpullido que es como una cosa que te sale en la cara en la piel y te rascas también se puede decir salpullido y está en el diccionario las dos formas son válidas tienes por ejemplo chauvinista que es lo que yo digo los chauvinistas y luego tienes la forma chauvinista y las dos formas se dicen yo digo chauvinista y yo he visto gente que dice chauvinista con o como decir chau y chau también claro muy bien chau o chau claro pero el problema está en esto chau y chau no nos interesa mucho tener una norma porque chau es informal y no se utiliza no se utiliza mucho en el estándar pero icu para primera persona no inclusiva eso es en la conjugación verbal del español de Perú y Argentina ven y vení claro por ejemplo se escribe igual pero los argentinos conocen las dos conjugaciones y de hecho utilizan a veces cuando tienen que expresarse en forma formal no utilizan vos dicen tú o escriben tú o sea todavía existe eso a pesar de que los argentinos son muy orgullosos de su voz etcétera y lo dicen en los comerciales patatín patatán pero cuando escriben de forma formal con un registro más cuidado no dicen vos dicen tú o perdón escriben tú entonces eso pasa entonces del mismo modo tú puedes tener a lo mejor en español tenemos comiese y tienes comiera y estas dos formas a pesar de que tenían históricamente dos significados un poco diferentes hoy en día la gente puede decir bueno si yo comiese yo viviese en este lugar pero es más infrecuente que si yo viviera entonces esta forma está muriendo y esta forma está ganando pero las dos son válidas entonces ven que los estándares no son enteramente perfectos pero tratan de regularizar lo más posible y ese es el punto que estamos viendo acá y yo creo que podemos tener algunas preguntas porque ya es digamos lo que estaba viendo ya he cubierto la gran mayoría de los temas o sea he tratado de no hablar aunque ustedes no lo crean he tratado de no hablar del problema de las tres y las cinco vocales porque es claro que son tres no más y no son cinco no es imposible claro y en realidad en realidad es imposible solamente por una cuestión ideológica y aquí lo estoy diciendo es una cuestión puramente de la herencia del poder gamonal la distinción entre Misti y Luna y la rivalidad entre Cusco y Ayacucho en realidad Cusco y Ayacucho tienen el mismo sistema de vocales las diferencias son de las consonantes no son una diferencia de vocales claro hay una diferencia de la manera como se pronuncian las vocales y de hecho solamente ocurren en algunas partes del Cusco porque no todos yo en mi propio trabajo yo he escuchado y he grabado gente que dice cosas como se dice embarazado o embarazada en Cusqueño bueno en Quechua sureño en Cusco y Ayacucho o Ayacucho o Ayacucho para mujeres y para animal Chichu Chichu claro yo he escuchado trabajando con una persona de Eros decía Chichu no decía Chichu decía Chichu o Chichu para embarazada también decimos Chichu claro Chichu pero fíjense que el hombre de Eros y ese señor no hablaba española o sea yo en esa época mi Quechua era peor que el de ahora y básicamente tenía que hacer casi como charadas para decir que me dijeran algunas palabras y fue bonito porque me decía cosas como yo quería que me dijeran básicamente Wirazapa pero me dijo Chichu porque yo estaba diciendo como que te despansa y él dijo Chichu no dijo Chichu Chichu y de hecho cuando tú grabas a personas de comunidades como Eros y te están notando la Ch no te dicen por ejemplo no dicen siempre Opa O dicen a veces Opa 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 no tienes eso esa idea de que la U tiene que ser una O recontra abierta eso es eso es de la ciudad del Cusco y es influencia y es innovación de la ciudad del Cusco no es una cuestión como decir Opa o Opa correcto Opa Opa y de hecho ese es un préstamo de hecho eso todavía no estoy seguro pero no 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 sí 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 Longla Longlo Longla y Longlo esas son palabras del español antiguo pero Opa y Opa Opa es es tonto estúpido pero es una palabra que se ha es una palabra tan común del Quechua que ha entrado al español pero no ha entrado al español como Opa ha entrado al español como Opa y los hablan como Sordo también Sordo correcto y los hablantes del Quechua los hablantes cusqueños mestizos que hablan español de Quechua han hecho un préstamo han hecho esto han pasado del Quechua al español y del español al Quechua la palabra Opa entra al español como Opa y luego lo utilizan en el Quechua que ellos hablan que está influido por el español y dicen Opa y de hecho es muy probable que los hablantes que los hablantes de Quechua en el Cusco mestizos que hablan español y Quechua hayan creado lo que hemos visto un doblete tienen Opa para callar o sordo silencio mudo y tienes Upaliay no dicen Opaliay dicen Upaliay cállese y luego tienen Opa como tonto entonces en este caso uno puede decir ah mira aquí hay hablantes de Quechua hay hablantes de Quechua que tienen una distinción entre una palabra con U y una palabra con O pero la realidad de esa diferencia es por influencia del castellano porque si tú sales del Cusco y vas a otras comunidades vas a encontrar que la gente dice Upa y Opa y significan lo mismo no hay esa distinción o sea mi punto aquí es el Quechua cambia claro va a cambiar pero puede cambiar por influencia del español y la influencia del español no significa que si un Quechua tiene más influencia del español no puedes decir que ese Quechua va a ser el estándar es tan simple como eso tiene que ser un Quechua más conservador y eso me lleva a un punto mucho más importante que quería compartir con ustedes y es cuál es el papel de los hablantes de los runas de los hablantes rurales de los hablantes de Quechua los hablantes así netos los que no tienen mucha influencia o nada de influencia del español bueno ellos son los que tienen que ser elevados tienen que ser reconocidos como el modelo del Quechua y eso va a sonar raro porque muchas personas van a decir ay pero cómo puede ser posible que cómo puede ser posible que tomemos a los hablantes si ellos no tienen educación claro justamente por el mismo hecho de que son los hablantes que dominan el Quechua y vamos a usar una palabra que es un poco incorrecta un Quechua más duro un Quechua más conservador sería mucho mejor o un Quechua con menos influencia del español ellos son los que hablan el Quechua más chévere el Quechua que debe ser más modelo los hablantes que tienen más influencia del español no deben ser el modelo se dan cuenta y eso puede pero ahí estamos chocando con algo muy problemático porque los hablantes mestizos dicen uy 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 un momentito yo tengo educación y ese es el problema normalmente el estándar sirve para reconocer a los hablantes que tienen educación correcto eso lo hemos visto en varios idiomas del mundo el problema está en que ese hablante qué tipo de educación tiene tiene educación en español no en Quechua entonces cómo y aquí está el problema cómo quieres ser el ejemplo del estándar Quechua si tu educación es española o sea quieres el Quechua lo estarías forzando a ser más como el español cómo solucionamos eso quién debe ser el modelo del Quechua que no está forzándose que no está adaptándose según el español el hablante de Quechua monolingüe o el hablante de Quechua de comunidad rural ese es el hablante cuya gramática cuyas palabras cuyo sistema de habla debe ser rescatado y debe ser promovido como el modelo del Quechua por excelencia obviamente eso no debería ser problemático eso no debería ser no debería ser controversial es más eso sirve para no discriminarlos más para decir que son buenos hablantes que son los ejemplos del Quechua pero el problema está aquí en el Perú la discriminación es tan fuerte que los mestizos prefieren decir que ellos no hablan como los hablantes natos netos de Quechua y pensar que los mestizos hablan mejor pero hablan mejor porque parecen más español no porque sean más Quechua se dan cuenta el poder de la discriminación es el español es visto tanto como superior al Quechua que el hablante que tiene menos español en Quechua se considera inferior y eso por desgracia ha sido la política de la Academia Mayor de la Lengua Quechua a ellos en sus publicaciones y eso no estoy inventando eso hay documentos escritos donde ellos dicen que el Quechua que ellos quieren usar como el modelo es el Quechua imperial de la ciudad del Cusco el Quechua el Capaximi de los mestizos jusqueños y justamente eso no es un Quechua eso no es un Quechua puro eso es un Quechua totalmente influido y que está tomando las formas del español entonces un Quechua con complejos efectivamente es un Quechua usted lo ha dicho y no yo eso es un Quechua con complejos pero no por culpa de ellos es por culpa de la maldita discriminación que el español ejerce contra los hablantes de Quechua esa es la razón esa es la gran marca que nos han dejado claro eso es terrible o sea es tan terrible que los mismos Quechua hablantes han llegado a internalizar la idea de que el único Quechua bueno es el Quechua que se parece al español el Quechua con cinco vocales ¿por qué? porque no tienes motoseo pues o sea el Quechua que dice ah yo no soy motoso esos serán pues los que viven en Hawaleacta pues no ellos no saben hablar bien yo si hablo con cinco vocales entonces pero ¿por qué han aparecido esas cinco vocales como algo que ellos reivindican? por culpa de la discriminación para defenderse y para decir yo si hablo bien uso cinco vocales ¿qué significa eso? ah que el que habla con tres habla mal en vez de decir hablar con tres vocales está bien y no debe ser discriminado en vez de proteger en vez de proteger en vez de defender al hablante tradicional de tres vocales lo están discriminando también y eso es una desgracia y por eso esa es mi posición personal y bueno acabo de fundamentarla por la cual yo pienso que el Quechua tiene que escribirse con tres vocales porque de esa manera se está atacando se está se está sacando se le está quitando fuerza a la discriminación al motoseo eso es una cosa que justamente iba a mencionar acá claro y sumar a su conclusión de que en todo caso si se escribe con cinco vocales bueno me atrevo a decir ¿no? es como que estaríamos escribiendo con un Quechua motoseo ahora sí efectivamente el Quechua que se escribe con cinco vocales es un Quechua si queremos decirlo de una manera discriminatoria lo cual obviamente solo para este ejemplo es como decir estás escribiendo mal el Quechua estás motoseando en español o perdón estás motoseando en Quechua se dan cuenta el español el español motoso es el español que tiene tres vocales el Quechua motoso sería el Quechua de cinco vocales así sería básicamente la idea de la discriminación si la usáramos para los dos lados y eso es lo que no queremos justamente queremos que el Quechua se hable o se escriba y se represente siguiendo primero al Quechua y el español solo nos sirve para ayudar al Quechua no para reemplazarlo ese es un punto importante alguna pregunta que tengan compañeros amigos amigas porque yo creo que ya hemos llegado aquí a la parte donde estoy diciendo las preguntas que la gente tiene si tenemos un estándar si Carlos disculpa me muero de preguntar que esta pregunta la vengo haciendo hace tiempo y acá en la región donde vivo hay colegas míos que se dedica digamos a difundir el Quechua y hay incluso personas muy muy extremos en defender los enfoques todo pero siempre a uno de ellos por ejemplo que tiene mucha experiencia hasta hace poco fue un cargo de un rango bueno le pregunté y le dije si el Quechua tiene grafías o es herencia del español por ejemplo la K la T la U eso quisiera que me observas Carlos porque hace tiempo vengo pensando porque así como el chino tiene su jerolífico pero ellos lo entienden entonces ¿cómo es el Quechua? porque que yo sepa no hay un origen donde diga que este signo nació de acá de allá ¿no? o es que los curas lo han acomodado bueno por favor a ver y claro ahí es por suerte es un problema fácil de responder el Quechua a pesar de que lo que dice la gente el Quechua no tenía escritura o sea no sabemos probablemente no lo tenía se han intentado hay mucha gente que dice ¿no? como que el Quechua tiene que tener escritura pero es una cuestión una vez más vamos a decirlo claramente es una cuestión de complejo es yo no puedo y eso es una vez más es por culpa de la discriminación la discriminación contra la gente indígena es tan fuerte y tiene tantos siglos que justamente como un mecanismo de defensa las personas que tienen origen indígena y que están orgullosas y eso está muy bien de ese origen quieren decir yo no puedo ser menos que nadie entonces el Quechua no tenía escritura ah eso no puede ser cierto porque los Incas que eran básicamente los mejores administradores de la antigüedad ¿cómo es posible que van a haber controlado un imperio tan grande sin escritura? bueno más mérito para los Incas los Incas no necesitaron escritura para organizar su imperio tenían otros sistemas unos sistemas de base oral mnemónica como el quipu que se conoce etcétera no hemos demostrado que tengan escritura de hecho eso es una cosa que es extraña es en términos de en términos internacionales y quizás ustedes sepan más que yo yo no conozco de ningún imperio que tenga millones de personas donde no haya habido escritura pero es posible porque el mundo es extraño es posible que los Incas sean el ejemplo de un imperio sin escritura no tampoco tenían dinero y tampoco tenían rueda o sea hay tres cosas bien raras en imperios grandes que el Quechua que el imperio incaico no tenía escritura rueda y dinero como medio de cambio entonces por ese lado se puede decir que hay algo extraño ahora ¿qué pasa con la escritura Quechua? la escritura Quechua es una escritura moderna y moderna significa que viene desde el siglo 17 y 16 17 esta es la escritura Quechua la primera escritura Quechua es una escritura de base española directa o sea los curas estaban escribiendo como les suena y por eso escribían con cinco vocales escribían con cinco vocales y tú lees y tú lees González Solguín si tú lees muchos escritores Quechua antiguos perdón españoles que estaban escribiendo Quechua tú vas a ver que a veces no utilizan C a veces utilizan doble C y a veces se equivocan a veces no distinguen bien K de K y eso es normal a mí me costó un montón de trabajo aprender esta distinción porque en español no hay esa distinción entonces la primera escritura Quechua fue una escritura que usaron españoles para representar el Quechua y estaban escribiéndolo mal porque no entendían bien las distinciones propias del Quechua la siguiente fase de escritura moderna ya comienza en los años 50 y es cuando aparecen pues los primeros alfabetos Quechua el del 54 que es un alfabeto pentavocálico que tiene 5 vocales pero tomense en cuenta que este alfabeto se hizo con muy poca colaboración y muy poca participación de lingüistas porque la lingüística en Quechua recién comienza propiamente dicha en el año 1963 1963 1964 es cuando comienza la lingüística Quechua propiamente dicha científica y ahí es cuando comienzan a estudiar y se dan cuenta bueno ¿saben qué? las vocales las hemos escrito con 5 ¿por qué? porque es una tradición escrita o sea se ha escrito así una tradición informal dicho sea de paso porque la gente no escribía en Quechua bueno sí escribían escribían los cuburas escribían pero se escribía sin conocimientos lingüísticos y de hecho y aquí vamos a poner otra cosa más uno de los más grandes poetas este Keljo Baraka Carambas Alencastre de los cusqueños Alencastre escribió sus libros con tres vocales Alencastre que era así un mestizo cusqueño escribía con cinco perdón escribía con tres vocales y él era uno de los miembros más conocidos de la academia de los académicos quechuas en el Cusco mismo o sea lo que les estoy diciendo es entre los años desde el siglo XX hasta los 60 70 la escritura quechua se hace todavía con el español pero comienza a modernizarse y ¿qué significa modernizar la escritura del quechua? modernizar es seguir criterios técnicos o sea descripción lingüística Alencastre por ejemplo tenía las ideas más claras escribía con tres vocales porque él se daba cuenta que la diferencia estaba en la A y la Q definitivamente es eso A versus Q esa era la diferencia no la diferencia de vocales entonces el problema de la escritura quechua ha sido que justamente no sea ahora sí ocurre por ejemplo el Ministerio de Educación ha impuesto para los profesores ese sistema ¿por qué? porque es un sistema estándar y los sistemas estándares tienen que tener un respaldo oficial entonces justamente para facilitar que los niños y las niñas puedan leer de una manera más directa y eso también hay estudios hay una tesis doctoral en la Universidad Vía Real para Educación sobre eso sobre como los hablantes de quechua que comienzan a escribir con el quechua no con el español no tienen problemas al escribir tres vocales claro tienen cometen errores todos los niños cometen errores al escribir yo cometí errores al escribir en español cometo errores al escribir en inglés todos cometen errores cuando escriben pero lo que se sabe es esto los errores que cometen los niños que comienzan a escribir con tres vocales no tienen ninguna diferencia en términos de duración que los hablantes que comienzan a escribir en español con cinco vocales o sea si tú sigues una norma escrita y la aplicas desde el principio el tiempo durante el cual los niños y niñas cometen errores es el mismo en quechua con tres vocales que en español con cinco vocales se dan cuenta o sea no hay diferencia aprenden igual de bien o sea eso es todo lo que les puedo decir sobre la escritura al menos no hay no hay diferencias está probado eso en realidad yo vi un comentario de una profesora que justo hizo el experimento de enseñar en tres y cinco vocales en Cusco y conclusiones indicaba de que en realidad si había diferencia a los niños que he hecho hablantes les era más difícil escribir con cinco que con tres a la larga claro genial efectivamente es más difícil se hace más difícil ¿por qué? porque hay muchas menos palabras que tienen que escribirse con O y con E porque son solo las palabras que tienen U en cambio si escribes con A y U todas las palabras del quechua sin excepción se pueden escribir con tres vocales entonces cuando tienes una regla más general es más fácil de aprender lo más difícil es aprender excepciones yo creo que aquí todos estamos de acuerdo cuando aprendes una lengua cuando aprendes yo he enseñado español por muchos años en Estados Unidos ¿qué cosa creen que es lo que más odian los estudiantes del inglés cuando aprenden español? el subjuntivo creo bueno el subjuntivo es uno de esos pero hay una cosa que es incluso peor que el subjuntivo y que es el subjuntivo se emplea poco en términos así netos perdón en términos netos el subjuntivo se emplea muy poco en español pero se emplea ¿qué cosa se emplea a cada rato en español que es difícil de aprender? los verbos irregulares el español tiene un los japoneses también tienen ese mismo problema claro pues es muy difícil porque el japonés es más simple y en cambio el español tenemos mucha variación de los verbos claro bueno y también otra eso es en el tema de gramática pero en el tema de fonología tienen bastantes problemas bastantes problemas en pronunciar la r la r claro porque no distinguen entre r y l claro para ellos en realidad no distinguen entre l y r pero también hay otro problema por ejemplo yo creo que es la costumbre fonológica de acá este como te digo tienen la r pero no tienen la doble r entonces eso les dificulta yo creo y por ejemplo cuando va a decir hola es muy común que te digan hora entonces cuando les hace diferencia hora tiene otro significado y hola es otro significado entonces hay que distinguir bien efectivamente después bueno la la l definitivamente pero hay uno hay uno parecido en el japonés que se como en reemplazo de la l pues se podría utilizar la ya claro si queremos decir no se me ocurre una palabra ahorita no hay no hay muchos en español llama cuando se les enseña a los japoneses el español el reemplazo de la ya le enseñamos ya porque fonológicamente es lo más cercano claro es lo más cercano y voy a aprovechar es una base para la variación de la español claro entonces la base para la variación justamente y aquí Gisela estás poniendo algo muy interesante lo que estamos viendo es que cuando tú puedes tener dos sonidos que se parecen la pregunta es esos dos sonidos que se parecen distinguen significado o no distinguen significado en japonés el sonido de la r y el sonido de la l no distinguen significado entonces para un japonés probablemente una palabra como en japonés la palabra karo o kalo es lo mismo o sea suenas un poquito raro pero es lo mismo pero en español si yo digo calle y calle no hay problema porque la gente en la distribución va a decir suenas un poco raro pero entiendo que estás diciendo en esa calle hay ya y suenas casi como un argentino en esa calle bueno se entiende eso significa que son dos sonidos que son claramente diferentes y esa diferencia de sonidos es lo que crea los acentos el acento regional los acentos dialectales que tienen las personas son diferencias de sonidos pero esos sonidos no son tan diferentes que permitan crear un cambio de significado tan grande que las personas no se puedan entender o sea eso es perfecto lo que has dicho y en quechua ¿cómo se aplica eso? muy fácil en quechua el sonido ka de la q y el sonido ka de la letra k esos dos sonidos si cambian significado no es lo mismo decir no sé bueno no quiero utilizar la letra no quiero utilizar e y o pero por ejemplo tú puedes decir kala no es lo mismo que kala hasta donde yo recuerdo o sea kala como kala como pelado calato ¿no? y kala ¿qué cosa es kala? no he olvidado si hay una palabra que se con kala pero no sé si no sé si hay este ah por ejemplo anja por ejemplo anja como como anjas azul y bueno digamos anca como anca águila entonces son dos palabras que son casi iguales y la única diferencia es que una es con ka anca el animal y la otra es con q ancas que tienes el color entonces eso significa que la diferencia está entre la ka y la entre la ka y la ka ¿ok? esa es la diferencia pero si tienes una palabra como por ejemplo ah no sé si yo digo como el como el hombre de queros que conocí si yo digo chichu y luego digo chicho y luego digo checho siempre el quechohablante va a entender embarazado un animal embarazado o sea el sonido i y el sonido o pero el sonido i y el e no distinguen significado el sonido u y el sonido o no distinguen significado entonces no deberían ser escritos como letras básicamente es tan fácil como eso bueno en mi opinión pues eso yo creo que depende depende de las palabras también a utilizar ¿no? por ejemplo si bueno anteriormente pusiste un ejemplo como de charqui y chaki son palabras diferentes claro en ese caso es la mínima un mínimo cambio pues da un significado muy muy diferente no es lo mismo decir estás charqui o estás chaki claro en ese sentido sí pero por ejemplo tenemos otra otra palabra este que podemos usar este aljo o alio entonces eso sí se entiende es una variación fonológica pero es es lo mismo ¿no? o sea sí por ejemplo en el sur le dicen aljo pero en el centro decimos alio claro alio claro ese es el ese es el santo total como que depende de los casos o de qué nos queremos referir ¿no? tiene una similitud con lo que decía antes del español y bueno los japoneses que aprenden español claro claro pero ojo una cosa interesante uno puede reconocer que el quechua huanca en la palabra alo que es este aljo la a se ha perdido y ahora se ha convertido en una o en el salto glotal pero eso significa solamente que el quechua huanca es mucho más diferente que el quechua sureño o sea te parece todavía es como la diferencia entre el italiano y el francés o entre el italiano y el español pero más que el italiano y el español realmente o sea hay diferencias pero todavía tú puedes reconocer y puedes entender un poco o sea si tú sabes español estándar y un italiano si tú sabes español estándar y has leído y has ido al colegio es probable que tú puedas hablar con un italiano y te puedas hacer entender pero y lo mismo se puede decir de un huanca con probablemente un huanca velicano es lo que decías al principio Gisela se pueden se pueden hacer entender pero la cuestión está en que cuesta esa es la idea para cuando son un huanca velicano y un un apurimeño o un huanca velicano y un puneño se pueden entender con menos costo entonces esa es la razón por la cual se puede unir esa diferencia esas diferencias que son menores y que hay un estándar alguna alguna otra otra pregunta otra cuestión porque de hecho ya estamos ya en ya estamos ya es quechua ya estamos ya en la en la parte de las preguntas ¿no? y por eso me interesa saber qué están pensando ustedes o si había algo que les ha quedado un poco había un ejemplito bien bonito que no no dije que quiero decir porque si no este Eva que ya se ha ido quiero que vea que lo hemos puesto que es justamente por ejemplo esto ¿no? los préstamos y yo he visto que hay mucha gente en grupos de quechua en facebook que dice no, los préstamos del español tienen que decirse en español ¿por qué se van a decir en quechua? ¿acaso tú dices facebook? ¿qué dices facebook? no dices facebook no dices facebook en realidad no dices perdón, pero si lo vas a decir en inglés no vas a decir facebook tienes que decir facebook facebook no vas a decir facebook eso es español también no face ¿se dan cuenta? o sea, las personas que dicen que los préstamos en quechua se tienen que decir como se dicen los préstamos de inglés en español por favor o sea no están hablando en inglés están hablando su inglés lo están pronunciando en español a ver nadie dice nadie dice whisky todo tú dices whisky dame un whisky ¿se dan cuenta? o sea, cuando meten los préstamos en español perdón del inglés al español los dices en español pero los escribes con esa ortografía rara del inglés y en verdad solo estás demostrando que eres mejor porque dominas el español o dominas el inglés pero si queremos evitar la discriminación y queremos que todo el mundo escriba en el quechua pues lo escribes como se escribe como se dice en quechua y aquí tengo unos ejemplos bien bonitos o sea mi punto es bien simple si tú quieres mantener los préstamos del español escritos como se pronuncian en español eso es discriminación porque los quechua hablantes no tienen por qué hablar español los quechua hablantes tienen que hablar quechua primero y pueden después hablar español pero el quechua lo español y aquí es donde yo discrepo de Pablo Carreño para Pablo Carreño la idea es que los préstamos del español se tienen que mantener lo más parecido posible al español en mi opinión no en mi opinión deberían mantenerse como en quechua deberían quechuaizarse por completo ejemplos estos son nombres españoles voy a cerrar mi cortina esos son nombres españoles ¿qué significan? ¿cuáles son esos nombres en español? ahí están en quechua ¿se dan cuenta? a ver ¿quién se anima a darme su interpretación? el último este de aquí ¿cuál es el equivalente en español? fácil ¿qué significa eso en español? o sea ¿cuál es el nombre francisco claro jurancisco así es francisco jurancisco creo que sería mejor con ph o también pero ojo esto de aquí yo no lo he inventado esto lo saqué de un hablante de la de la nación este choppa en huancabelica yo lo escuché yo lo escuché de un de un puneño que tuve profesor ah pero ¿por qué? porque él la pronunciaba como ph claro porque en el quechua de puno tú tienes ph pero en el quechua de huancabelica no sí claro entonces ¿cuál es mejor? bueno las dos son posibles yo diría ese sería un caso bonito donde puedes tener variación oigan pero ¿y cómo van a ser la gente para aprender? justamente aprendiendo vas a la escuela y te lo enseñan ese es el punto mucha gente se queja y dice ay pero ¿cuánto voy a tener que aprender? si no para eso para eso es la educación porque tienes que aprender y se aprende un montón piensen en todo lo que ustedes han aprendido en el colegio y luego lo que han aprendido en la universidad uno dice Dios mío ¿tanto tiene que aprender uno? sí pues así es la vida así es la vida tienes que aprender y es mejor aprender que ignorar al menos en mi opinión eso es mucho mejor o sea si alguien me dice ay tengo que aprender esto bueno manos a la obra ¿no? entonces Francisco es posible Francisco o Purancisco también es posible ¿qué cosa es Bumir? ese es un diminutivo ¿ah? Bumir un hombre viejo un hombre de ya el señor Mayora creo que nadie lo va a sacar Gumercindo todos los Gumercindo son Bumir del mismo modo Luru ¿qué cosa es Luru? Clodo no Clodoaldo Clodoaldo es Luru por Clodo Clodo es el diminutivo de Clodoaldo pero Clodo en Quechua no hay Clodo en Quechua no hay no hay consonantes con clusters que le dicen con combinación de consonantes ¿qué es lo que el Quechua hablante nato hace? borra la consonante primera y sigue con la segunda ejemplo ¿cómo se dice plátano en Quechua? Látano no lo dice claro látano latanus así dicen la gente neta latanus ¿cómo se dice en español? plátano ¿qué es lo que hicieron? le quitaron la P y lo quechuisaron y es bien bonito latanus y de hecho para mí esa es la palabra correcta en Quechua latanus no plátano y yo veo quechualantes que me han dicho ay ¿cómo vas a decir latanus? pues se dice plátano sí compadre se dice plátano en español pero en Quechua se dice latanus y bien bonito latanus justamente se dan cuenta que inconscientemente el bilingüe quechua español piensa que es peor decirlo en Quechua porque el Quechua es entre comillas malo y lo que estamos buscando es justamente reivindicar el Quechua que la forma Quechua neta sea la forma correcta plátano latanus fierro girru ¿qué cosa es rurutia? es nombre de mujer Dorotea Dorotea pues y esa es una anécdota que me contó Eva cuando estaba conociendo a la abuela de su novio que creo que de Andahuaylas le preguntó ¿cómo se llama señora? y la señora dice yo me llamo me llamo rurutia y luego ella le dice a su novio oye tu abuela rurutia es bien simpática ella como mi abuela no se llama rurutia mi abuela se llama Dorotea claro pues se llama Dorotea se escribe Dorotea pero tu abuela que es quechua hablante dice su nombre en quechua rurutia o sea ¿cuál es el problema? ¿por qué tendríamos que discriminar y decir que es mejor decirlo en español que en quechua? no están hablando quechua no español entonces la forma quechua es la forma correcta y privilegiada y así hay muchos ejemplos por montones mi nombre también lo quechualizan de diferente manera cada uno de los profesores que he tenido es Max algunos dicen Maj Maj claro otros Maj entonces fíjense Max claro Max claro perfecto fíjense claro ahora los que saben japonés este es el caso del japonés el japonés es bien interesante porque el japonés al japonés le importa un pepino como se dice en inglés están hablando japonés y por lo tanto los nombres que son en inglés los dicen y los transliteran sin ningún problema en japonés y acaso algún japonés dice ay que huachafo los japoneses que ignorantes como van a decir eso si están hablando en inglés no pues están hablando en japonés no en inglés esos son nombres de personajes de un juego de video que me gustaba a mi de Chibolo Samurai Shodown Espíritus Samurai en español en japonés Galford uno de los personajes como dicen Galford Galford Dweller es Garufodo Dwella Garufodo Galford esta es la forma en japonés y yo me acuerdo que cuando jugaba el juego y anunciaban al personaje decían Garufodo no decían Galford porque están hablando en japonés Earthquake otro personaje Earthquake Terremoto Asuweiku esto no se parece en nada a Earthquake mentira si se parece porque lo que están haciendo es creando las están reinterpretando Earthquake como en japonés para comenzar no puedes terminar palabras con consonante tienes que terminarlas en vocal y así van cambiando tam tam tamu tamu entonces ¿cuál es el problema? entonces mi pregunta es ¿cuál es el problema en usar el Quechua basándonos en el Quechua en vez de utilizar el español como una muleta? y lo que es peor si utilizas el español sientes que estás diciéndolo correctamente o sea que eres superior mentira la forma correcta es la forma Quechua lo que se está hablando en Quechua ¿otra pregunta? ¿commentario? Sí un comentario sobre este bueno en el ejemplo que pones este es un claro ejemplo también de que el japonés se está como que prestando palabras del inglés es cierto que ellos lo tratan de por un tema fonético más eso yo creo ¿no? que lo tratan por un tema fonético para que los japoneses lo puedan pronunciar bien con la con la fonética que ellos manejan correcto entonces este pero también ahí vemos como que originalmente earthquake este es jishin claro en kanji pero también se están haciendo como que para hacer tratar de hacerse entender quizás mejor en el ámbito mundial o no sé en un ámbito globalizado pues están utilizando el earthquake claro pero ojo que ese no significa terremoto ese es el nombre de una persona en un videojuego o sea ese luchador se llama earthquake ese es su nombre earthquake entonces no es que están usando no es como tsunami que en español nadie dice nadie dice tsunami ni siquiera dicen tsunami dicen tsunami se dan cuenta o sea ni siquiera los préstamos del japonés entran al español como español pero algunos lo escriben con ts porque ya bueno pero yo en mi práctica personal yo cuando tengo que escribir algo en español para justamente evitar sonar como que ah mira yo si sé hablar inglés bien o yo soy bien culto y conozco todo eso yo lo escribo trato de escribirlo como suena en español para qué para qué porque van a decir ay mira que guachafo Carlos como escribo así no pues porque es en español no tengo ningún problema o sea justamente como una manera de decir si vas a decirlo en quechua si es una palabra española que entra al quechua que entre a la casa del quechua y que se corte como el quechua no al revés ese es el punto la verdad sí y esto y bueno yo creo que eso está pasando también en el quechua al menos esto el quechua o todos los idiomas son cambiantes a través de las generaciones este y la tecnología es lo que está haciendo que este que incluyan nuevos vocabularios como ya pusiste por ejemplo a Facebook Facebook lo pronunciamos los hispanohablantes dicen Facebook no dicen Facebook claro dicen Face nomás el Face sí y lo mismo que en el quechua pues antes no existía la computadora pues ahora no sé cómo lo dicen ustedes pues si fuera en mi caso pues yo le diría computadora claro computadora computadora algunas personas dicen están tratando de decir como cerebro electrónico cerebro eléctrico hay algunos neologismos pero el punto es justamente la idea está en que en el peor de los casos se puede tomar una palabra del español para cuestiones bastante modernas pero el punto está en que las personas como la señora Dorotea que dicen su nombre Rurutia que no tengan que verse discriminados porque no pueden decir ay que ¿cómo vas a decir computadora? es computadora no, 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 no en quechua es computadora o computadora incluso computarura en quechua definitivamente es computadora no es computadora hay muchos cambios que se están haciendo para adoptar este claro, claro y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer es mostrar cuáles son los cambios posibles que respetan la estructura propia del quechua y sobre eso se crea un estándar no sobre las estructuras del español o del inglés un comentario sí, sí, por máximo uno de mis profesores y que yo también aplico mucho es cuando se usa un préstamo lingüístico de cualquier otro idioma no solo español le colocamos además de quechualizar refonologizar se le coloca el niska ¿no? esto me dijo mi profesor me parece excelente ¿no? computadora niska ya está ¿no? de ahí nombras un poco mejor que esa palabra anterior quizás no es tan quechua sino es algo nombrado así correcto correcto me parece más eficiente para niska de hecho ¿sabes dónde? yo estoy a favor de que se use niska pero con ciertas restricciones que son una vez una persona en uno de los grupos de quechua que creo que también ha estudiado lingüística dijo ¿hasta qué punto podemos poner niska? porque a veces podemos decir Congreso de la República niska presidente niska ministerio de educación niska etcétera o sea todo se vuelve un montón de español con niska entonces la cuestión es que niska te ayuda a decirle al quechua hablante oye presta atención que esta palabra que viene esta palabra que tiene niska es una palabra prestada entonces ah ya entonces el quechua hablante podría decir ¿qué significa esto? y luego les van a explicar en quechua ah ya entonces eso permite esto pero o sea eso poner niska permite que los hablantes de quechua que tienen menos dominio del español tengan una especie de yara oye yara ahí viene una palabra en español ahí viene una palabra que es complicada y que vas a tener que preguntar o buscar en el diccionario pero en el diccionario del español por desgracia se dan cuenta entonces ahí es un es un asunto bien es un asunto que es problemático porque ayuda a advertir el préstamo pero la pregunta es los hablantes quechuas netos ¿entienden esas palabras? ¿entienden esos préstamos? ¿por qué no se utiliza una forma más quechua? que les permita es que les permita lo que dijimos ¿no? al principio esa palabra va a sonar un poco rara pero con nota el sentido moderno y por ese lado funciona o sea me gusta eso de niska pero tiene límites hay que contextualizarlo siempre porque palabras del inglés o del francés o qué sé yo que obviamente ni español tiene traducción entonces al quechua menos y ahí creo que sí es conveniente usar niska ¿no? y explicarlo después efectivamente y otra cosa importante es que muchas personas que son quechua hablantes mestizos que hablan quechua y español piensan que todo el mundo habla español y todo el mundo habla quechua o sea los quechua hablantes son bilingües y yo he escuchado eso de personas que tienen educación personas que tienen doctorados personas que han estudiado carreras que dicen no pero por qué vamos a tener pero por qué seguimos pensando que el quechua tiene que ser basarse en el quechua del hablante rural que es quechua neto que es monolingüe cuando la gran mayoría de hablantes quechua son bilingües un momentito señor no todos los bilingües son iguales hay gente que habla quechua y habla español y habla quechua y español los dos con dominio absoluto y hay gente que habla con quechua con mucho dominio del quechua con menos dominio del quechua con poco dominio del quechua hay gente que habla con mucho dominio del español con más o menos dominio del español con muy poco dominio del español entonces y hay gente que no domina el español para nada entonces con qué base decimos que todos son bilingües cuando la palabra bilingüe es engañosa la palabra el bilingüismo tiene muchos niveles y esos niveles son bien delicados entonces nosotros tenemos que asumir en mi opinión para un estándar que el hablante de quechua cuando es un niño o una niña que está aprendiendo español lo aprende tarde entonces que aprenda su quechua que se eduque en quechua primero utilizando un quechua fuerte un quechua sólido para que aprenda mejor y desarrolle sus estructuras cognitivas y luego cuando comienza a aprender español el trabajo de formación del conocimiento básico está dado de una manera sólida en quechua ya puede seguir con el español entonces es una cuestión complicada pero yo estoy a favor al menos de un estándar mucho más quechua justamente yo como docente hola yo tengo problemas cuando por ejemplo me topo con estudiantes ya en secundaria y en contextos rurales y más ellos tienen desarrollado su pensamiento en la primera lengua como se dice acá el quechua pero un quechua no potenciado o sea un quechua no digamos fortalecido sino un quechua común y corriente que ellos aprendieron de sus papás o sea informalmente registro podríamos claro si hablamos del plano de registro un quechua básico pero qué pasaría si el ministerio de educación se propone como tal aunque ahora la currícula ha cambiado que ya se deben enseñar con las mismas competencias el quechua el español y el inglés entonces espero que se enseñe desde primer desde los tres años de jardín correcto así está ahora la currícula así está pero hay una limitante como sistema como como pero como Perú que no hay docentes formados para enseñar como tal el quechua si no somos docentes aprendices como algunos diplomados por ahí pero formados así para enseñar como digamos un docente que se ha formado para enseñar inglés o lengua literatura así no hay entonces estamos ahí dándole de alguna forma las cosas y los chicos vienen con eso entonces es por eso que cuando tú le hablas ya en el español ellos no te no se conectan rápidamente contigo porque su esquema está en quechua y no tanto en español claro Max creo que querías decir algo sí lo mismo lo mismo que te decía visto porque lo he visto cuando da uno el examen de profesor bilingüe en la fila mismo uno se da cuenta que los profesores hablan perfectamente o sea hablan y entienden perfectamente el quechua pero al momento de darle evaluación y en los resultados ahí se demuestra que no están formados necesariamente para enseñar en su propio idioma claro porque precisamente no hay un estándar no hay una regla no se les ha enseñado un diplomado en realidad ni siquiera basta para pasar uno de esos exámenes del ministerio yo mismo yo que he estudiado estoy en nivel intermedio en ese examen pero y no hablo fluido quechua sin embargo estos profesores fluidos que lo entienden salen en básico incluso jalan estos exámenes hay una escasez hay una escasez tremenda en este claro y yo he escuchado y eso también hay que decirlo porque como dicen la verdad tiene que ser dicha hay gente que tiene mucha preparación muchos estudios y se quejan y dicen pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que hablantes netos de quechua hablantes bilingües hablantes que saben hablar quechua y que lo saben hablar perfectamente no puedan pasar un examen de quechua a ver un momentito señor ¿qué examen de quechua? ¿ustedes están pensando que estamos evaluando quechua coloquial o estamos evaluando un estándar quechua? esa es la respuesta que hay que dar porque estas personas están pensando que el quechua es solamente uno y el quechua no es uno todas las lenguas como expliqué hace un rato tienen varios registros entonces la pregunta la pregunta complicada es ¿en qué registro vamos a evaluar el quechua? si lo que queremos es que sean profesores no profesores de quechua queremos que sean profesores en quechua o sea que den contenido académico contenido pedagógico contenido educativo en lengua quechua entonces no podemos esperar que den ese contenido en lengua quechua solamente con el quechua coloquial tienen que tener para comenzar una ortografía en quechua en quechua estándar tienen que tener un conocimiento de variaciones en el quechua sureño y el quechua ayacuchano y el quechua cusqueño básicamente tienen que educarse y formarse para ese tipo de estándar entonces cuando te dicen ¿cómo es posible que los profesores salgan mal? bueno hay varios factores además dar exámenes no es fácil pero un factor que también hay que tomar en cuenta es ese que están evaluando un quechua formal un registro académico del quechua entonces por ese sentido no todas las personas que saben hablar quechua naturalmente que está bien que lo sepan hablar obviamente pero hay que tener también un desarrollo educativo posterior y como Víctor dijo de una manera muy pero muy clara el problema es el Perú el problema son las limitaciones que el sistema educativo peruano tiene porque no hay plata porque nunca hay plata para la educación puede haber plata para buscar donde hay minas y buscar donde hay petróleo y buscar cómo explotar aquí y allá para eso se hay plata pero para capacitar de largo plazo a los docentes para crear más materiales para hacer esto esto eso jamás tiene plata entonces es un problema muy grande entonces justamente me gusta que nosotros estemos hablando de esto porque nosotros como académicos como investigadores podemos ayudar desde nuestro conocimiento del quechua cómo sería si alguien nos dice oigan tenemos temas aquí de informática bueno hablan un profesor alguien que tenga conocimientos de informática que también tenga conocimientos de quechua de quechua de registro formal puede ayudar en eso puede tener una opinión mucho más fundamentada y puede conversar con los otros hablantes que son natos pero que no tienen unidad muy clara de bueno cuáles son los procesos para crear palabras los procesos que vimos préstamo analogía utilizar palabras del quechua antiguo etcétera o sea no es tan fácil pero hay espacios para comunicarse para colaborar muy bien tengo comentarios al respecto quizás es un tema contradictorio pero es algo real yo creo desde mi punto de vista es cierto que seguramente está pasando lo que acaban de mencionar no sé alguien mencionó que profesores los que van a tomar examen quechua hablantes nativos están jalando los exámenes definitivamente yo creo que eso pasa porque la escritura del quechua es algo nuevo no tiene tanta historia como pues el inglés el inglés es un idioma muy muy antiguo al igual que el español y eso siempre se ha utilizado una escritura una gramática y hay lingüistas en esto en cambio el quechua es algo nuevo la escritura recién se está se está desarrollando yo creo que todavía recién se está empezando a desarrollar entonces eso hace que no mucha gente por más que sepa hablar bien no los no lo sepa escribir en mi caso yo no sé escribir quechua puedo hablar quizás me puedo comunicar no un nivel muy muy nativo pero sí me puedo comunicar pero no sé escribir yo creo que las personas o la generación que ahora se está dedicando a enseñar quechua o aprender quechua son los como que fundadores los pioneros de este tema del quechua de que estoy de acuerdo con eso y yo creo que no hay que sentirse mal si ganamos un examen por más que seamos nativos hablando quechua entonces hay que mejorar hay que como que contribuir a lo que se escribe cómo se escribe porque yo no sé por ejemplo a veces he hablado con Keitel y yo no entiendo lo que él me dice porque el quechua que él está aprendiendo son de los libros y el quechua que yo he aprendido es por los oídos ¿no? que es un quechua diferente y es que también el quechua que puedo tener una noción diferente de cómo se escribe claro es que el quechua que se ha aprendido es de Huancay claro y el que lo lee lo va a pronunciar de diferente manera ojo ojo que tienes dos problemas aquí tu quechua es el quechua huancay y el quechua que Keitel está estudiando es quechua sudeño y esos dos quechua es como si Keitel estuviera hablándote en portugués y tú solo sabes español sí definitivamente entiendo eso pues también entiendo un poco de quechua este Chanca porque tengo una influencia de unos tíos ¿no? entonces este el esposo de una tía pues es de Huancabelica y entonces como que ahí mi oído un poquito se acostumbró ahí también tengo amigos de Cusco que hablan quechua ¿no? entonces este pero igual o sea lo que lo que lo que se lo que se pronuncia a veces pones en un texto y el que lo va a leer otra persona que está aprendiendo de los libros lo interpreta de otra manera efectivamente hay un error creo porque tiene que haber educación claro o sea justamente el problema está en que las personas y eso que una cosa hay dos verdades acá que tú has dicho muy claras escribir en quechua es difícil si no te enseñan a escribir en quechua porque de hecho escribir en quechua es bien fácil el quechua tiene unas reglas muy claras para escritura y las variaciones justamente son pocas son en realidad muy pocas y los hablantes del quechua cusqueño que es un quechua que tiene más variación o el quechua boliviano que tiene más variación pueden adaptarla fácilmente de hecho y esto lo he notado claramente tengo tengo amigas amigos bolivianos he leído muchos textos en quechua boliviano y cuando están escritos siguiendo el estándar boliviano para escribir se leen facilísimo se leen súper fácil y estoy pero los quechua bolivianos tienen pronunciación diferente por ejemplo para un boliviano un boliviano no dice ñoca dice noa al menos un cochabambino dice noa no dicen chá chá dicen chá dicen noa cani pero escriben ñ u u a entonces ellos no tienen ningún problema se han adaptado rápidamente los profesores y estudiantes en los últimos 15 años entonces eso significa que se puede lograr eso por supuesto que se puede lograr eso en el Perú claro el Perú tiene tan poca variación del quechua como o sea entre el quechua boliviano y el quechua cusqueño y el quechua yacuchano apurimeño o cabelicano no hay tanta diferencia lo que pasa es que ha habido un deseo muy pero muy negativo para mantener las escrituras separadas y lo peor de todo sin seguir ningún criterio técnico o sea es casi escribir por inercia es escribir por inercia del estilo español y luego decir de una manera falsa que ese estilo españolizado es el quechua verdadero es totalmente falso bueno no sé hay algún otro comentario crítica dudas murmuraciones este carlos bueno agradecerte me he informado bastante porque en un momento de mi vida yo pensaba alejarme del quechua porque digamos no era tan no ofertaba así 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 me enseñaron en la cuna donde viví yo viví en un hogar donde el abuelo que tuve era un malo del pueblo y ellos hablaban perfectamente el español entonces yo escuchaba ahí cuando el niño como ellos trabajaban del indio entre comillas claro claro sí es horrible porque el pueblo donde he vivido estaba dividido yastacanto patacalle chaupicalle irapata y yastacanto significaba donde vivían netamente indios y ellos servían servían a la gente ahí de bueno los mistis a los mistis entonces sí entonces yo escuchaba ahí decir incluso mira cómo es posible que ese indio haya puesto el nombre de nuestro hijo entonces yo he vivido en ese contexto y cuando fui a la escuela no me potenciaron sino que como empezaba había una interferencia lingüística en mi forma de expresar me miraban mal tanto los chicos como también los profesores y eso me marcó entonces yo dije en mí pensaba que el quechua pues era ser menos ¿no? menos pensante menos gente menos todo menos todo cosa que elegí la especialidad en lengua literatura igual en la universidad no había ni un curso hubo un cursito de quechua pero ahí no más y no se potenció y cuando fui a trabajar al colegio fui con ese concepto también como docente de que el que habla el niño que viene del campo todo y el que habla quechua es menos y que deben potenciar más bien el inglés y el castellano esa era mi mirada sin embargo cuán equivocado y errado estuve ya felizmente leí bastante este tema de la discriminación ¿no? y el tema de que el hombre que nace aprende su primera lengua y ahí debe expresar su pensamiento todo eso la verdad siento una gran vergüenza de lo que cómo vine a trabajar pero quizás no es mi culpa sino de los que me formaron ¿no? de los que me formaron es una tradición la discriminación es una tradición pero ahora sí pero ahora leí bastante disculpen no es soberbia ¿no? sino que leí bastante porque quise salir de estas cosas y ahora sí ahora sí piso tierra y digo estos chicos hay que tratarlos en su lengua que vienen y el profesor tiene que estar preparado tiene que evaluarle en su lengua que ellos hablen y les estoy enviando un video al grupo de un resultado de un trabajo de aula donde preparé a los chicos para que sepan comunicarse en una expresión oral y yo los preparé en español y resulta que faltando un día para la presentación oficial lo hicieron en quechua y me sorprendí y dije pero como si yo los preparé en español y ahora ¿qué me hago? ¿no? porque y he revisado los indicadores de la evaluación y era la misma para inglés para quechua para español entonces dije bueno como yo me defiendo un poquito en quechua los voy a igualar lo que tengo que ver es ahora como argumentan en quechua entonces ya en la presentación oficial lo hicieron en quechua y en castellano un quechua básico por ahí pero de hecho falta mucho que trabajar y es la herencia que nos ha dejado los españoles y creo que ahora es oportuno quien sabe ¿no? prontamente de que en todas las universidades sea obligatorio presentar ya tesis en quechua todo eso entonces es una experiencia que les comento y voy a retirarme espero que me sigan invitando para poder contribuir en algo y espero seguir aprendiendo también de ustedes y agradecido al grupo a Eitel a todos muchas gracias muchas gracias por tu contribución muy amable y tengan buena noche bueno creo que si no hay ningún otro comentario Carlos muchas gracias por esta exposición wow aprendió mucho gracias por compartir esta información creo que hay mucha generación de jóvenes que quieren están con esas ganas de aprender y mostrar nuestra cultura al mundo entonces lo que nos queda es unirnos más entre todos los profesionales no profesionales en realidad todos en esto y después mostrar a nuestro país y que Concitec no sé si Concitec está dando fondos para programas de maestría o doctorado en nuestro país como se llama las universidades deberían tener programas de maestría de dos años o doctorados claro eso para rescatar nuestra identidad no sé no estoy al tanto no sé si estoy dando dinero para eso es una gran pregunta Walter deberíamos mirar porque justamente por ejemplo nosotros que estamos trabajando en esta idea de modernizar el quechua de lograr este tipo de avance si existiera un una si existiera dinero para hacer una investigación y para desarrollar un diccionario y poder trabajarlo con lingüistas con ingenieros con arqueólogos con antropólogos con nutricionistas con todos los campos que son importantes especialmente medicina por ejemplo educación si existiera ese tipo de digamos de apoyo para que la gente como nosotros tome la iniciativa y trabaje se avanzaría más rápido porque uno de los grandes problemas que es que mucho de lo que se quiera hacer con las lenguas indígenas en el Perú y no estoy hablando solamente del quechua estamos hablando aquí del shipibo estamos hablando del náhuatl del yamináhuatl de un montón de lenguas amazónicas de la shánica pasa por un sistema burocrático que está marcado por la ineficiencia por desgracia ha mejorado muchísimo hay que decir la verdad pero también está marcado por la por el centralismo entonces si gente como nosotros que está fuera del mundo burocrático peruano pero que está en el mundo académico y tenemos un interés por el quechua justamente por qué no permitir que un grupo de personas como nosotros por ejemplo concurse para un fondo un fondo del concitec y nos ponemos una meta que en dos años sacamos un manual de terminología quechua y hacemos incluso con ese dinero se puede hacer un grupo de enfoque un focus group y nos vamos de un lado a otro del Perú a ver cuáles palabras pegan cuáles palabras no pegan se imaginan o sea no tendríamos el problema que es que muchas veces los profesores que son gente extraordinaria muchos amigos míos que son gente que sabe mil veces más quechua que yo pero que muchas veces tienen ese problema que les dije si yo no sé esta palabra no existe en quechua entonces terminan utilizando palabras que son neologismos que en otras variedades quechua ya existían o crean formas que no son tan claras y que se podrían haber usado de otra manera entonces justamente el problema es o la solución sería esa un grupo de gente no por no ser humilde o por darnos de mucho gente que se interesada en el quechua que ha trabajado con el quechua como nosotros o que estudia quechua que tiene algún contacto con el quechua poniéndose de acuerdo trabajar para obtener un concurso en ciertos fondos y seguir trabajando eso podría ser una cosa ya digamos un plan de mediano plazo pero habría que ver quién tiene este financiamiento si definitivamente tenemos que buscar financiamiento nacional o internacional para promover esto para las futuras generaciones para formar profesores en quechua o en otras lenguas nativas más definitivamente suele escuchar muchachos que tienen mucha potencialidad muy jóvenes para aprender entonces creo que es hora de unirnos y escribir proyectos entre todos y bueno sí totalmente de acuerdo muy bien algún otro comentario o querías dime Keiten sí muchas gracias por ilustrarme en todo esto y quería agregar que la idea pues de aplicar un financiamiento como el COSITE como mencionas un plan a mediano plazo yo creo que al corto plazo está este proyecto que es el HATUN TINKUI organizado por Vicente y es un buen punto para tomar las palabras que los investigadores hablantes de quechua usan en esta conferencia e integrarlas y tal vez hacer un plan piloto organizarnos de tal manera que vemos qué problemas encontramos los detectamos y hacemos una metodología y usamos esta metodología para este plan con COSITECH o también para expandir a otras variantes o sea tomar contacto con otras regiones del sur como Bolivia claro claro sí sería este es un gran proyecto de largo aliento en realidad porque de hecho los bolivianos están haciendo bueno durante el gobierno de Evo Morales han hecho un progreso muy grande con la Universidad de San Simón en Bolivia extraordinario trabajo uno puede ver con publicaciones y con metodología para el aprendizaje del quechua mucho más organizado y con un estándar mucho más claro que lo que ocurre en el Perú en el Perú hay mucha improvisación y hay mucha disunión ese es el problema sin razón alguna salvo regionalismos exacerbados pero pero eso yo estoy o sea tengo fe en que se pueda se pueda revertir esa tendencia bueno alguna otra pregunta otra cosa más que quizás una vez a la semana nos podemos en nuestro tiempo libre podemos tener un como encuentro con nuestras cervezas pero hablar en quechua con nuestros nuestros acentos y compartir toda la información yo toso aprender todas las variantes quechua porque cuando cuando Keitel estaba vendiendo en la embajada británica quechua entonces yo hablo quechua porque pero al momento de escribir yo escribía lo que me viene entonces Keitel me venía corrigiendo así o gracias y decía Keitel gracias gracias cada vez que me corrigía y decía gracias yo nunca aprendía a escribir quechua prácticamente si hables hablo no pero ahora yo soy andabuelino yo hablo andabuelino claro como te digo escucho la música de Huancai o Huanca de Lica Ayacucho de Cusco entiendo porque en Cusco he vivido por mucho tiempo y entiendo entiendo también entonces me gusta aprender lo que pronuncié también me gusta aprender es bueno aprender de todo solo es cuando cuando tienes que hacer reventar tu cuello entonces al principio cuando yo hablaba quechua y se reían cuando pronunciaba cachicán y me dice cachicán y me dice cachicán cachicán y me dice cachicán queres como algo quizás se reían entonces claro como cachicán los próximos viernes nos ponemos en contra a la misma hora sería cuestión de que Keitel mande un mensaje y bueno podemos contarnos un rato yo encantadísimo de poder compartir con ustedes en quechua tranquilos más relajados de hecho justo no sé de uno de mis grupos del whatsapp Runa del Perú no sé si lo conocen este amigo este huaquechay compartió un link donde hoy mismo a las nueve va a haber un conversatorio en quechua creo que es totalmente informal o sea cualquier cosa no sé qué van a hablar pero entiendo que va a ser solamente en quechua de acá en 40 minutos entonces a lo mejor si me da el cuerpo porque estoy muerto o ayusca o ayusca canilla si yo sé como cachicán cachicán ya me puse y vamos a ti a ti Max envíalo al grupo si tienes un link sí por whatsapp sí como les digo yo estoy bastante ahí activo en los grupos de whatsapp donde se ve el tema del quechua quizás no tan profesional académico formal pero sí ahí están hay difusores y ahí hay varios links varios eventos que voy a compartir también me parece en el grupo no lo he estado haciendo perdón también lo voy a compartir todo lo que hay ahí en el público bueno la mayoría son de Perú entonces son eventos en horario pero bueno ya lo comparto en el público muchas gracias muchas gracias a lo último pues este vídeo lo vas a subir a youtube sí lo vas a subir a youtube creo que son tres cuatro horas pienso hacer un resumen un tipo de flyer donde poner las ideas del neologismo de para el quechua sureño usar tanto el préstamo las analogías y creo que no te he pasado te puedo pasar si quieres el powerpoint mismo porque te he pasado el pdf pero con el pdf puede funcionar también sí 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 claro y te agradezco mucho que me pases lo que hagas porque también me interesa publicarlo con la universidad o sea esto ha sido como una una charla casi privada pero justamente porque como el tema es un poco controversial no he querido hacerlo público porque si no no íbamos a poder llegar a cubrir todo lo que hemos cubierto hubiéramos peleado discutido con temas que son para mí que ya no tienen por qué discutirse justamente es claro que nos estamos moviendo hacia una visión más unificada del quechua sureño y eso es lo importante entonces bueno yo me despido entonces y Keitel te mandaré la grabación completa y gracias cualquier pregunta bueno tienen mi contacto en whatsapp y tienen mi correo electrónico que está en el pdf de la presentación que es el correo de la universidad donde trabajo bien entonces creo que si no hay nada otro comentario y ya puedo terminar con la con la reunión ¿sí? muchas gracias a ti Carlos no de nada gracias a todos bueno tu panache y mamán muchas gracias muchas gracias no de nada cuídense chau 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 chau